¿De qué color es el miedo? ¿Qué olor tiene el miedo? Según los manuales más modernos de psicología moderna para modernos, el miedo opera como una alarma ante el inminente riesgo. Y avisa que no hagas tal cosa, que no te juntes con tal, que no pienses como aquel o que dejes de ser algo. Acá no tengo consejos del tipo, superá tus miedos con este simple método. En los baños de constitución se lee, la estrategia del miedo como disciplinamiento se está volviendo cada vez más sofisticada. Entonces hablo de nuestro miedo a todo, del miedo colectivo, del miedo como trasfondo permanente. El miedo es un bicho que entra por los oídos en la noche y se reproduce más rápido a medida que la persona se da cuenta que lo tiene. ¿Se lo mata entonces con indiferencia? Existen miedos concretos, a perder el laburo, a que te quieran aumentar el alquiler un 16.000%, a que la relación abierta desdibuje lo íntimo, o a que no haya nada después de la muerte. Pero ahora hablo de cómo se reproduce y viaja en nosotros el miedo en su carácter de miedo en sí mismo. ¿Sigo o se durmieron bichis del otro lado? ¿Sigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dice el chat? ¿Sigo? Son seis horas de editorial. ¿Quiénes se benefician con que tengas miedo? ¿Viven de igual modo el miedo un varón cis que una mujer? ¿Qué hace una traba cuando tiene miedo? ¿Se puede jerarquizar el miedo? Mirta Legrán tiene miedo desde el jueves porque el domingo hace el programa que hace desde antes de nacer y algo puede salir mal. No sé cómo, pero es imperioso dejar de tener miedo a todo. O al menos hay que darle cada vez más un papel secundario. Al miedo hay que atacarlo con la osadía de que nos morimos en 15 minutos. Así que en mi caso, al miedo aprendí a ponerle una peluca. Jugar es todo lo contrario a tener miedo. Tal vez sea el momento de perder el miedo y que empiece a aflorar la utopía. Bienvenidos a Mi Primo es así. Bellísimo. ¡Hola País! ¡Hola Mundo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Rechi! ¡Ay! 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 ¡Qué tan pipis! ¡Hola! Hay gente ahí del otro lado. Él estaba la vez pasada, ¿eh? ¿Él estaba la vez pasada? ¿O no? ¿Esa es tu novia? No estaba la vez pasada. No estaba la vez pasada. No estaba la vez pasada. Acá no se sabe quién estaba la vez pasada. No, a la vez pasada estaba el Adonis. El Adonis. Que lo hicimos entrar. ¿Y qué será que habrá sido de la vida del Adonis? Sí, no debe estar. Tanto no creo que haya pasado. No que lo esté juzgando, ¿eh? ¿Cómo? ¿Perdoname? No. ¿Qué? ¿Cómo, querida? No, no, no es que lo esté juzgando. ¿Estás jugando Adonis? No, yo sentí como que cuando habló dije, bueno, capaz no pasan tantas cosas. La verdad que hoy volvemos. Bueno, vuelvo yo en realidad. ¿Cómo te fue México? Bueno, yo no sé qué se puede decir que no, porque acá vos sabés que cuando grabás estas cosas de carácter ya, el mismo contrato que vos firmás te dice que tiene derechos no solamente para este planeta, sino también para si se inventasen universos posteriores. Eso es rarísimo y de verdad lo dice. Claro, la gente piensa que es un jiste, y no es un jiste. Cuando vos firmás un contrato con estas mega plataformas, te dice, bueno, tu contrato de confidencialidad no solo implica este universo, sino eventuales universos que se descubran. Es que no se sabe si algún día el planeta Tierra es picha y se tiene que ir a hacer ese programa a otro planeta. Dicen, bueno, yo me llevo los derechos por las dudas. Pero vos fijate cómo todo se conecta con todo. Y les pido mis disculpas porque empiezo a pegar el bolivotril. Hoy tomé cuatro miligramos. ¿Qué tiene que ver con el dinero? Para pasar la tarde, para que conversemos un poco frente a tanto ruido. Para bajar. Tanta ansiedad que hay. Está bien los cuatro. Escuchá, hablábamos del miedo. Y también un contrato, muchas veces, es una forma de posicionarse frente al miedo. Quiero avisar que Toto está llegando porque dio, rompió bolsa. ¡Ay! ¡Qué emoción! Pero ni me di cuenta que estaba en el... Estaba, tenía una cosita ahí. Bueno, rompió bolsa y está por venir, pero... Escuchá, ¿el contrato no te da miedo? Vos sabés que es algo bueno. O sea, alguien te está queriendo contratar, hay unas reglitas. Vos lo lees, lo lees con alguien que sabe. Quizás un poco, bueno, vos sos politólogo, lo podés leer solo. No, yo no puedo leer nada, porque yo, de hecho, ni los leo. Este es mi gran problema. Que yo te firmo sin leer. De hecho, con Erika Rivas, que firmamos constantemente contratos por una función, por otra. Hoy actúan. Hoy actúan. Hoy voy a ir a verlos. Hoy venís, nena. Hoy voy a verlos. Hoy venís, Negri. Toma hasta los dientes. Pero voy, ¿eh? Se te dedica la función hoy a vos, placa. ¡Ay, qué emoción! Se te dedica a vos. Me encanta. Es a las ocho de la noche. Sí, ¿en dónde? En el Conex. Que queda muy cerca de mi casa. ¿Muy cerca de tu casa? Sin unas siete minutos en agua. Bueno, después, ojo, que nos vamos de joda, ¿eh? Qué peligro. ¿Qué hay? Igual estoy para... ¿Qué hay hoy? Siempre hay algo. Siempre hay algo. La gente, siempre. Pongan ahí que... La gente, mira, otra cosa que también es importante para no tener miedo... Le pega de rato, es raro, le huele un tipo flashback. Es la fiesta. Sí. ¿La fiesta es lo contrario al miedo? De... Yo a veces tengo miedo en las fiestas. Sí, sí. Me da un poco de ansiedad social. Me da miedo cuando estoy dando cuenta que... Me hago la que me divierto y no me estoy divirtiendo tanto. Ah. Porque a veces uno juega el papel porque dice, si entro en el papel, capaz me empiezo a divertir. De verdad. A mí me pasó este fin de semana que fui a muchas fiestas y en muchas estuve media hora y me fui. ¿Cuántas fiestas? Mira, muchísimas. Porque llegué del México, que no puedo contar nada. ¿Algo podés contar de eso? Bueno. Pues sensaciones, ¿no? Chilaquiles, pues a puro tequila y cacahuates y popotes y totopos. Así estuve, a puros totopos. Y guacamoles. Y guacamoles. ¡Qué bolsa! ¡Bravo! ¡Qué bolsa! ¡Qué bolsa! Bueno, pero ¿qué te pasó? Todo rasgó. ¿Cuál es la bolsa? Todo rasgada las vestiduras. Sí, ya lo sé. ¿Qué pasó, Pipi? Psicólogo, vine de lejos. Yo flasheé en creer que iba a llegar. Pero escúchame, ¿a qué hora tuviste terapia? A las... Y llegué tarde al psicólogo. Sí. Y llegué, ponele, once... Cuarenta y pico, cincuenta. Ah, claro. En Martínez. No, claro, claro. Qué ganas de atender. ¿Es del tipo diván? ¿Cómo del tipo diván? ¿Te acostás en el diván, psicoanálisis? No, no. Te cito face to face sentado. Ah, mirá. Noventa grados. Noventa grados. ¡Qué calor! ¿Cuánto tiempo hace con él que vas? Y ya unos... Ya unos... ¿Seis meses, ponele? Ah, poquito. Poquito. Se están conociendo todavía. Nos estamos conociendo. ¿Cómo llegaste a esta persona? A través de una recomendación. ¿Alguien se atiende? A través de una recomendación. Primero, hola, buen día. Hola, Bebote. Hola, buen día. Disculpen, gracias. Hola, argentinos. ¿Cómo están? Bien. Por una recomendación de una persona, pero no estaba yendo, ¿viste? Claro. No le estaba dando la entidad que merecía el psicólogo. Que un poco yo estaba armando ese, ¿cómo se dice? ¿Espacio? Lo quería armar yo porque quería... Tengo muchas ganas de ir al psicólogo, pero al mismo tiempo, en ese momento, cuando empecé con él, me costó un huevo y medio. Es raro. Decís el formato, el dispositivo, en medio de esto de... Entregarte a otra persona y contar todo otra vez. Claro. Ah, ya. La verdad que me daba mucha paja, hablando mal y pronto, me daba mucha paja volver a contar todo otra vez con una nueva persona. ¿Qué pasó con el anterior? Ah, tiempo y además, ¿viste cuando te devuelve unas pelotas que vos decís, pará, esto no me está doliendo y después es sanador. Esto es feo lo que estás diciendo. Claro. Bueno, no siento que esté bueno lo que me estás... Claro. Entonces, me fui de una. Está bueno porque a partir de esto, bueno, todo nos habita, nos atraviesa. Y hay una cosa medio como que uno determina y decide abordar un tema, pero también hay cosas que flotan, ¿no? Y que uno va resignificando de esa manera. Y en este caso, hoy hablábamos del miedo. Sí. Pero hablamos del miedo, digo, lo que se planteaba por ahí en el primer texto, que es una editorial medio en chiste, este carácter del miedo en términos estructurales como discurso, ¿no? Y por un lado aparece esto de la terapia como el dispositivo individualizado en donde uno por ahí va a hablar de algunos miedos. Que da miedo también el que te baje en la data y conocerte. Claro. Enfrentarte con tus verdades da miedo. Y entonces, ¿en qué momento vos podés discernir? Ponele. Ponele. Igual esto lo planteo ahora porque vengo de ahí. No, obvio. O sea, y lo tengo que hablar. Y lo tengo que hablar porque vengo de ahí. Venite con más quilombos igual que los que te resolucionó esta persona, ¿puede ser? Sí, obvio. Pero porque vengo enquilombado. Entonces estoy como con un magma adentro, ¿entendés? Pero lo que digo es, ¿en qué momento estoy bien cuando digo, che, esto me da miedo, quizás ir por acá hoy no, pero respeto que quieras ir por esta línea. Claro. Me parece que está bueno, hoy no estoy preparado. Y otra cosa que fue lo que me pasó con el anterior psicólogo, que era, che, no, ya me da angustia ir con él porque no me copa lo que me está diciendo. ¿En qué momento vos te das cuenta? No, 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 pero era igual de sanador que este. Claro. Sí, pero yo no lo sentía igual. Claro. Me parece que hay dos cosas en lo que hablamos y hoy va a ser un programa que pasamos del humor al suicidio. Sí, tomó cuatro miligramos de algo y le viene por momentos. Ay, no cae. Se le cae la persiana. Es raro cómo le pegó. No, decía dos cosas. Pará porque nos vamos. Esto es un rizomático. Hablamos de acá. ¿Qué es ese carterito que está rompiendo las bolas? A ver, ¿saben qué es el hombre de piel? No sabemos qué es el hombre de piel. Así es, sigue. El hambre de piel. El hambre de piel. Ponete en el medio, amiga. Es la necesidad del contacto físico para desarrollarnos. Uno se ve la goma. Ah, es todo una... ¿Saben qué pasa cuando sentimos hambre de piel? What happens? Hambre es de hambre. Somos propensos a tener dificultades emocionales, nutricionales, cognitivas, sociales, que nos impiden el desarrollo orgánico y físico. De quien es el prolongado, de quienes somos y queremos ser. Hambre de piel. Una novela de Arnaldo André. María Rosa Gallo en Hambre de piel. Por eso creé un espacio para recibir licuados, atención, dedicación, jugo. Podés venir solo o con gas. Sábado, 15 de abril, 10 a.m. Info. Primalabsand. Qué largo es. Sense, ¿no? Sense. Arroba. Zulzabreigla vega. Hambre de piel. Muy pronto por Telefe. Hermosísimo, chicos. Bueno, googleen hambre de piel y ven lo que esta loca está desarrollando porque también cada loco acá tiene un espacio. Dejanos un licuado o un jugo, eso que dijiste ahí. De piel. De piel. De piel. Qué asco. ¿Probaste alguna vez licuado de piel? Bueno, volvamos al tema miedos. Sí. En donde me parece que aparecían dos cuestiones de lo que conversábamos y obviamente acá siempre tengan en cuenta que esto es un stream. El stream nunca enuncia desde el lugar de una verdad acabada, sino de lo que cada uno de nosotros flashea o cómo se vincula con un tema. Total. O sea, no le den un rajo científico o un esto no es así, porque la verdad que nosotros disponemos nuestras vivencias para ver qué es lo que a ustedes les pasa del otro lado, porque sin ustedes no somos nada. Ay, se le cayó de nuevo. Se le cayó la boca de nuevo. Hambre de piel. Qué lindo. El elenco de hambre de piel tiene que ser numeroso, es coral. Hernando André. Hernando André tiene que estar. María Rosa Gallo. María Rosa Gallo. Ay, soy malísima en esto. Graciela Pal. Gracielita Pal. Gracielita Pal tiene que estar. Que tiene que ser la mamá de la joven. La joven, que la joven puede ser... Manupal, ¿no? Manupal, ya que está Pal. Manupal. Manupal. Bueno, la mamá y... Las Pal están. Las Pal están. Las Pal están. Las Pal están. Me falta, bueno, un chofer. Necesitamos. Un chofer. Porque esto es medio mansión. En esto pasa en una mansión. Sí. Hambre de piel. Sí, sí. Que es todo el interior. Se graba barata. Se graba barata, con ventillo. ¿Qué sale? Vos que más o menos... Tiene el tema de los costos. ¿Qué sale? Más o menos grabar una serie. Mil capítulos cortos. A ver, digamos, hacés planito y contraplano en un decorado sencillo y eso económicamente te... Ya está. Ya está. No vamos a hacer dron. No vamos a hacer planos. No. Grúa ni en pedo. Te mando un beso. Una grúa. No, si ahora yo tengo uno, tengo unos monos que con una escalera, muy prolijo, muy prolijo. Muy prolijo. Va subiendo tranquilo con la cámara. A su tiempo. A su tiempo. ¿Y qué te hace? ¿Te hacen el traveling esos? Te hacen el traveling. ¿Pero no les tiembla el pulso? Pues es difícil eso. No les tiembla el pulso, no les tiembla nada. Es un profesional. Quique. Quique. Quique, Marito y Quique. Marito y Quique. Que uno sostiene la escalera y lo va como roldaneando. Para que no se vea el escaloneo. Hay un enano que tiene dos brazos subnormales que son más grandotes y que a ese le ponemos la topo. La toma topo. ¿De qué va hambre de piel a todo esto? Esta es la pregunta que tenemos. ¿De qué va hambre? A ver, les contamos un poquito de qué se trata hambre de piel porque nada, esto en realidad hoy es el último programa, tienen que saberlo, de mi primo es así. No. A partir de la semana que viene empezamos otro, digamos, no es un programa sino que va a ser una novela, es una novela. Para los que están llegando recién ahora al stream, ¿no? Les contamos. La novela, la novela. Sí, de hambre de piel. Bueno, es la primer novela que se va a grabar en tiempo real. Es decir, va a estar todo documentado, va a ser toda una vida novelada. ¿Toda en vivo? Toda en vivo. Bueno, María Rosa Gallo lamentablemente no va a poder ser en vivo porque ya no está en este plano. Bueno, lamentablemente, estamos seguros de que estará una aura, una estela de grandes estrellas de la televisión argentina estarán en nuestro programa. Exactamente. Qué lindo. No, pará, porque nos vamos de un lado a otro. Esto es un loco al final. Igual estábamos diciendo el miedo, yo entré medio angustiado hablando de tener una sesión y de replantear esas cosas de cuándo el miedo es efectivo y cuándo es simplemente un miedo común y tradicional que no está bueno, que es medio advertencia, ¿viste? Claro. Está el miedo advertencia, creo, y está el miedo que no, no, tranquilo, la estás pasando como el ojete, pero este miedo te juro que va a ser sanado. Bueno, hay, bueno, no sé ustedes, pero yo tengo miedo a perderme cosas permanentemente y hay planes que hago. El FOMO. Ah, claro, el famoso FOMO. El FOMO, que varo, varo, el Fear of Missing Out, que me pasa mucho en la salida nocturna. Siento que la gente joven, algo que yo no quiero dejar de ser, se junta a la noche y digo, hago el esfuerzo para no perderme cosas, para no quedarme afuera del código. Me doy cuenta a veces. Pero, por ejemplo, si tensionas un poco esa idea, y obviamente acá siempre es hasta donde uno quiera exponer su intimidad, pero ¿cuál es la escena que vos armás que quedás ahí afuera? Porque me parece que tiene más que ver con eso. Si se cocinan amistades, vínculos, laburos, ¿no? Como el FOMO, en realidad, es como, no me quiero perder algo, pero muchas veces no en su carácter de estar ahí, sino en la idea de lo que ahí sucede. Porque por ahí desarticular eso, decís, bueno, por ahí ahí no está pasando eso. Es que mi idea, cuando hay eventos donde va mucha gente que quiero, que admiro y que se juntan en esa, mi idea es, si no voy, es la gente la pasa bárbaro, genera nuevos códigos, invitan a nuevas fiestas, hacen amistades, vínculos y comparten intimidad. Y después cuando voy por el miedo de perderme eso, me doy cuenta que la gente a veces no se da bola entre sientas. Cuando están bailando no hablan, se chupan toda la noche y no pasa nada relevante. A los ojos un perreo sensual, una... Bueno, que es bastante relevante un perreo sensual. Un perreo sensual es relevante, pero es verdad que también es lo que vos te imaginás que va a suceder. No pasa tanto después. No pasa tanto después. Es la escena que vos construís ahí. Mientras seguimos hablando de esto, la gente que está del otro lado, obviamente, también puede, y nos encantaría que así suceda, que manden audios por ahí en sus vínculos con el miedo, preguntando, contándonos, más que preguntando, perdón, contándonos cuáles son sus miedos, si pudieron superar alguno, cuál es su vínculo con el miedo, qué piensan alrededor del miedo, ¿no? También en esto de que por ahí no es algo tan individual, sino esto que hacía referencia de el discurso del miedo, ¿no? El discurso del miedo como trasfondo, que por ahí a mí es lo que más me ocupa en términos como no tan personales, ¿no? O sea... ¿Cuál sería? ¿De qué te referís? Y al discurso del miedo esto de como lo privativo de lo que tenés que ser o no ser en base a lo que te puede pasar si sos algo, ¿viste? Como si fuese una narrativa que no es certera 100%. Como es un cuentito... Exacto. Que vos lo tomás como propio y es, no, esta es la verdad. Más que un cuentito que sea como una emocionalidad que te constituye y va condicionando tus otros aspectos del ser. O sea, como que vos, de una manera, sos algo, ¿no? Porque también se vincula con algo de la verdad, de lo que decías, ¿no? De esto de que decías en el dispositivo terapéutico, sí, te ponen frente a una verdad y ahí, digo, aparece la pregunta si hay algo próximo entre ser y una verdad. Es decir, hay una verdad en uno. Bueno, todo esto y mucho más en Hambre de Fidel. Te hicimos concha el emprendimiento. Ya no sé qué va. Entonces, por ejemplo, esto me pasa. La gente que mira televisión. Sí. ¿No? Y esto, digamos, no voy en contra de algo que nos ha constituido porque nosotros venemos de ese lenguaje, pero si vos mirás constantemente es alerta, urgente, último momento. Lo único que hacen es mantenerte en una efervescencia similar a el estadio del miedo, como no la alerta, qué es lo que está pasando, como si algo de eso fuese a impactar. La información, todo. La fake news, la famosa fake news que a vos te la tiran así y después vos concebís como un concepto del mundo que es terrible. Chicos, no hay repelentes. No hay repelentes. Eso de hablame de miedo. Eso es terrible. Gente con ocho repelentes. Vigente, una que compartió mejores amigos, una bolsa con ocho repelentes. Bueno, pero es pelotuda la gente que está comprando de a ocho repelentes. Tu amiga, perdona, pero es una pelotuda. No es mi amiga, me metió en sus mejores amigos. Ah, ahora no es tu amiga porque sabés que es una pelotuda. Pero yo me metió, no soy su mejor amiga. ¿Por qué compran de a ocho repelentes, chiquis? Porque son unos forros. Por eso. Son unos forros, dejen. Y también, otra cosa, ¿no? ¿Por qué el mercado no está pudiendo suplir esta necesidad? Pregunto. Totalmente. ¿Por qué no puede haber, no sé, una boludez que le ponga al Estado para que sea accesible para todos? Es el dengue, muchachos. Eso, accesibilidad. Y también digo que de repente las fábricas de repelentes empiecen como a ser repelentes a manzalva. Pero claro. Y aparte la gente ya se está poniendo cualquier cosa para repeler. Hoy vi que diluyen un shampoo de 7 litros por 2.000 pesos a mitad de agua y se los untan por todo el cuerpo. Y andan así. Eso es lo que no me quedó claro. Porque el otro día estábamos volviendo del Mar del Plata. Del Mar del Plata. Con un amigo y nos quedamos atorados en Ruta 2. Nos quedamos atorados en Ruta 2 escuchando solamente una radio en Maipú. Una radio en Maipú. En donde hablaba una señora. Obviamente yo llamo a la radio y empiezo a ser el personaje de Amelia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, hablé una hora con ella. Ay, Dios. Y ella, el consejo que estaba dando es que había que ponerse el shampoo de marca Plus Bell, digámoslo. Sí, ya, claro. La verdad que la gente lo tiene que saber. Es que parece que es amarguísimo, pero andan en huasqueadísimos todos todo el día. Ah, no, es medio... Es que no es aceitado, es huasqueado. Huasqueado. Que no es lo mismo. Es otra consistencia líquido. Quiero entender quién se le ocurrió probar eso. Quién dijo, a ver si hago esto. Y mezcló quién tuvo la idea. Claro. Y después es la peor publicidad para el shampoo, porque algo que es repelente para los mosquitos, en el pelo, ¿qué te puede hacer? No. Vos lo mezclás con agua. Y bueno, pero ahora se les abre toda una nueva lista de negocios. ¿Alguna vez te picó un mosquito acá? ¿Cuándo te bañaste con Plus Bell? ¿Sabes qué, no? Bueno, ahí está. ¿Lo pensaste? Sos muy bueno. Son todas boludeces que nos tenemos que empezar a dar cuenta. Exacto. Pero igual insisto que hay algo mal en la industria del repelente, de que no se ponen las pilas, se agarran todos y dicen, chicos, es nuestro momento. Exacto. Hay un mosquito de pija que está matando gente, quizás. ¿Por qué no ponemos toda la onda? Hacemos una campaña gigantesca y le damos a la gente. ¿Dónde está la gente de AF cuando se la necesita? ¿Dónde está la gente de AF? ¿Dónde está la gente de Fushay? Fai Joy. ¿Dónde está la gente de Fai Show? ¿Dónde está la gente de Fai Show, los espirales? Por favor. AF. ¿Hay alguien de la industria repelentera en nuestro público? ¿Dónde carajo está el CEO de Plus Bell? Es más, yo no continúo el programa hasta que venga el CEO de Plus Bell. El CEO de Plus Bell acá. Y el de Fushay y el de AF. Y nos explique qué combinación tienen entre los tres químicos, porque no entienden. No se entiende nada. Hay gente quedándose pelada. Y soy yo. Y es él. Era eso. Todo esto gracias a años de usar Plus Bell. Claro. O Fushay o AF. Son los únicos que hay. Toda mi vida usé AF. Uy, mirá lo que tiene ahí. ¿Qué tiene? Oh, no. Guarda lo que te van a chulear, boluda. Guarda. Es como tener un Rolex lo que tenés ahí encima. Marca Kuna. ¿Cómo? No, tampoco. Nena, no. No podés decir una cosa así. Acabás yo regalado. Mira, encima, que es la única que nos va para salvar la vida, es la de Jim Marca Kulo. Esa señora, por favor. ¿Alguien tendrá patentada la marca Kulo? Para mí sí. ¿Orto sí? Orto sí, es verdad. ¿Qué? Porque Orto es una... Ay, ¿quién fue? Es un sufijo Orto. Es un café, creo que abrió en dónde era. ¿Alguien tiene la data? Sí, googlean Orto, les va a salir. Sí, son mucha publicidad. Google en Orto, chicos. Pero es como si te dijera una cosa de Suiza, de uno de esos países por allá, y todos los comentarios son argentinos porque somos tan básicos y rasos. Sí, sí, es verdad. De hecho, un amigo mío comentó en la publicación de esto. Pone Orto Café. Que se llama ¿Qué ganas de comerme uno? Puso él. Claro. O era... Esas cosas básicas porque se llama Orto. Orto Café. En Dubái. En Dubái, ¿no? En Dubái. Orto Café en Dubái. Orto Café en Dubái. Bueno, si quieren, estamos acá. Si quieren llegar a hacer un canje, la gente de Dubái. Vamos, tomamos un café y volvemos. Qué lindo. Orto. Orto. Orto en todos lados. Pero mirá qué buen diseñador gráfico, che. No, pero tengo este miedo. ¿Me lavo la cara? Sí. Ya sé qué vas a decir. Es impresionante porque yo también. ¿Tenés el miedo de escúpido? Lo voy a recrear sin decir. Espejo acá. Sí, sí, sí. Sí. Levantar y tener algo así que te está mirando de frente. Bueno, pero paren. Hagámoslo entre ustedes dos y se levantan. Uy, mirá. Uy, levanten acá. Pará, pará. Hay que ver cómo lo filmamos esto. Porque cuál sería el plan. Hay que hacerlo acá, tres cuartos perfil. Vengan acá al centro. A ver. Pará. Voy. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo también. Yo soy tu reflejo. Yo soy tu reflejo, tu reflejo, tu reflejo. Vení. Acá. Entonces, la secuencia es así. Se lavan la sabeca. Nos lavamos la cara. Se están lavando la cara. Pero hacia abajo, así. Hacia abajo, así. Se llega a ver. No, los tapa el micrófono. Esto pará que está para el orto. Pará. Ahí está. Ahí los agarra esa. Pará. No, hay que falsearlo. Hay que hacerlo un poco, tres cuartos perfil. Claro, es más acá. Más allá. Más acá. ¿Vos lo tenés que hacer de frente? Porque a mí mi miedo no es que sea mi reflejo, sino que acá aparezco una datita, ¿entendés? Pará. Primero hagamos un miedo y después el del otro, entonces. Hagamos dos miedos diferentes. Dos miedos. Mi miedo no es el mismo que el tuyo. No. Yo no tengo miedo de que encaren por atrás. Mi miedo es que encaren por delante. Yo lo planteé primero, así que vamos a hacer miedo. Tenés razón. Tienes razón. Tenés el miedo de ella. Bueno, a ver tu miedo, nena. Mostrá tu miedo. Vos ponete acá. Te ponete a cámara. Te estás lavando la cara. Este es tu espejo. Ya está perfecto, perfecto. Lavate la cara. Enjuagatela. Tenés que bajar. Baja que me estoy lavando los dientes. ¡Qué largo! ¿Cómo lo peteás al cepillo, la verdad? Sí, sí. Voy, me lavo, ¿eh? Me lavo, ¿eh? Lavate, lavate. Excelente. ¡Excelente! Pero miren lo que es esto, chiquis Esto realmente Esto estamos trabajando en los seminarios Hambre de piel Mi nombre ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Analia Traviexel Y hoy Lo que hago El asistente sueco Y él es mi asistente Norma Hoy Te vengo a proponer un método Para cuidarte a vos mismo Y curarte tu miedo Te expongo frente a tu miedo Y en 5 minutos Te curas 100% asegurado En un ratito hacemos tu miedo también Hacemos tu miedo a pedido, me gusta Que la gente mande su miedo Y hacemos su miedo a pedido Recreamos tu miedo acá en vivo Ojo con lo que empiezan a decir Mi miedo es que de repente Por favor, manden sus miedos Y los recreamos Con respecto a ese miedo Me pasa que yo me condiciona Y yo me lavo la cara Diferente No sé un día ¿Por qué me agarró la cara? ¿De coté? No, hago esto Para pispiar con un ojo Tipo, estás así Yo no sé lo que es Lavarse la cara así Yo hago esto Hago esto Me saco de la frente Me saco de los cachetes De la nariz Todo Hago todo un recorrido Menos los ojos Jamás cierro los ojos Claro Porque yo no le voy a dar La chance a la presencia O sea, nunca te lavaste Esta parte del párpado también El olor a jete Que debe tener Esta parte del párpado Por Dios, sal Que olor a Ay, mirá Por Dios, mirá Se siente desde acá Ay, no se puede Ay, chicos, perdón Voy a pestañear menos Así no les jode ¿Hay alguien tiene un poco de af? Ponete pliceball Acá Ponete pliceball Qué olor a culo Que tienen los párpados Dios, me libre Era eso Era eso Pero está bien Que te lo generó Las películas, vos decís Claro O sea, no es que tuviste Una anécdota De que una persona Se te paró allá atrás Y no te... No tiene ningún tipo de explicación Lo mismo ese Y el de salir del departamento Y correr hasta la luz del pasillo Bueno, pero esta chica está llena de... Son esos dos Son esos dos Son esos dos Inculcados por las películas de terror Igual inculcados Vos decís inculcados Pero también... Adquiridos Ahí aparece el diálogo Entre muchas veces Las películas O las películas Recogen lo que le pasa A mucha gente Sin haber visto eso Entonces hay un diálogo ahí Pará ¿Qué fue primero? Los... El miedo Ay, boluda No, es terrible Los párpados Adiviertos ¿Alguien tiene perfume? ¿Alguien tiene? Pará Agarren una cinta Así le pegamos los ojitos Corté la naranja mecánica Y la tenemos así No pestaña más No pesta... No, claro, no Claro, tenés que quedar así Dura, dura, dura Y si no sabes qué Tomate un buen kilo De clorhidrato de cocaína Y quedás así Ay, no puedo más Y listo Ay, bueno Bánquense mi olor a culo Chicos de párpado No te hagas Mirá, nosotros estamos Para bancar Nosotros nos hemos comido Cosas con bastante dolor Sí, mirá No pasa nada Por ejemplo Che, vamos Eh... Dejalo el kimchi Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Vamos a escuchar Un poquito a la gente ¿Qué le pasa Con el miedo? Hola, primo Que son así Primos Como andan El miedo es cuando Vas pasando ya La barrera de los 40 No formaste pareja Tu familia ya está grande Tu vieja ya partió Tu viejo ya partió Y vos te vas quedando solo Y tus amigos ya tienen sus parejas Ya tienen hijos Y vos seguís solo Y seguís solo Y crees que la juventud Entre muchas comillas Sigue y sigue y sigue Y cuando te crees Dar cuenta de eso Es durísimo Y ahí te cagás todo Ese es mi miedo Actual Bueno Es un miedo Completamente presente Es un miedo muy presente Porque aparte son muchos miedos Que se conjugan al mismo tiempo El miedo al paso del tiempo El miedo a la soledad Y bueno Obviamente También hay Nosotros acá No vamos a hacer terapia gratis Atención Tampoco se piensen Que estamos en condiciones De sostener eso Pará Pero te digo algo Que tiene que ver con esto Que dice el caballero Que primero que nada Dijo un nombre espectacular De hola primos Que son así Es buenísimo Y segundo Hola primos Que son así Bárbaro Ya constituyó Una nueva familia en nosotros Sí, ya sí Lo bautizó él Sí, pero No, pero digo Un poco Nos coloca en el lugar De su falta Claro Porque es el miedo A no formar pareja A no formar familia Y nos llama a nosotros Mis primos Que son así Hola primos Que son así ¿Ves que somos tu familia? Él se auto percibe Que nosotros somos su familia Exacto Él se auto percibe Con familia primera Primera Pero para qué Estabas diciendo que No, no Estaba diciendo que Justo con lo que hice Del paso del tiempo Hace un mes y pico Falleció mi abuelo Del lado de mi mamá Y mi mamá En un momento Me dijo algo Que claro Es en la etapa De la vida En la que está Que es terrible Que me dice Se fue la última persona Que me recuerda de chica Claro Ay Y eso es terrible Y es real Sí, obvio Por el paso Ya no Sos la persona más grande Ya no hay preguntas Que puedas hacerle Preguntas que se te ocurran Exacto De che Yo de chica No está más Y también esto de que En el orden natural De la sucesión Vas como quedando Cada vez más arriba Obviamente Es complicado Vas avanzando un poquito más Vas avanzando un casillero Al precipicio Pero bueno También en ese sentido Me parece que Si hay algo positivo Que tiene la modernidad Frente a este discurso En donde el miedo Viaja más rápido Porque Insisto con esto De pensarlo A nivel colectivo Más allá de lo individual Pienso que no es Una inauguración Nueva No es una inauguración El discurso del nuevo No es el discurso del miedo No es algo que aparece ahora Sino la particularidad Que tiene ahora Que me parece que Viaja más rápido Porque todo Se vuelve más compulsivo Y la digitalidad Permite esto De que se vaya reproduciendo Esto que por ejemplo Te pasaba a vos Esto de que no era Era un miedo Que lo sentís inculcado Y de repente Te aparece como trasfondo Esto de Otredades con sus miedos Hablando en uno Digo Lo nuevo Insisto No es el discurso del miedo Como Como algo Como un eje Común Sino la velocidad Que esto tiene Y Digo Frente a esto También aparece Algo Positivo Me parece En la modernidad Respecto del Miedo Que hacía referencia Acá nuestro primo Que es así Me parece esto de La revalorización De Los grupos de amistad Como nueva forma De familia Esto de Como El lugar Preponderante Que ocupan Hoy las amistades Y que de alguna manera Pasan a ser Una familia elegida Que aliviana Esto de Sentirse tan solo Eso Pero Es muy loco Que es la familia Que uno forma después Porque Cuando te pasan También A mi viejo Le pasó La madre El padre Los hermanos Me dijo Estoy solo Y le dijo Pa Tú no estás solo Tú no estás solo Hermana Pero Siempre tendrás a la gente Del puto El 2-5 En la cancha No sé si se lo tomó Muy en serio Si vos le dijiste A tu viejo Le estabas hablando así A la fuera De la salida de espera Y estaba el cura diciendo ¿Quieren entrar Para comentarme Acerca de su abuela? Claro Y lo estaba esperando Como ¿Puede entrar Por favor? Claro Naciste en morón ¿Por qué le hablás así? Oye padre Todo es de la vida Escúchame Estúpido No seas idiota Muy Texas Muy Texas Pero hay algo que te quita Viste cuando No sé Yo me he peleado No sé ustedes Cómo son sus amistades Si tienen las amistades De toda la vida Las del colegio Viste que en un momento Se plantean como Estos van a ser Tus amigos de toda la vida Después Pasa el tiempo Y capaz cada uno Hace caminos distintos Y te vas dando cuenta Que Son repelotudos Algunos también Porque también hay que decirlo Porque de repente Con el paso del tiempo Te das cuenta Que lo único que nos conectaba Era la juventud Y ese momento de la vida Y después No tenés nada que ver A ver Nos tiré una bombita de olor En la clase O alguna vez Eso No sabe Ay pero no No es más fuerte Yo no paro de eruptar Viste cuando eruptás Que te sale como el reflujo Yo no paro de eruptar No paro de eruptar Ahí hay muchos olores Además del mío Bueno esperá Y entonces Entonces digo Hay un miedo Yo tuve un miedo Dije Y si me quedo sola Porque si pierdo a esta amiga Que es la que Básicamente compartí todo ¿Quién soy yo? No de verdad Digo ¿Pierdo a esta amiga? ¿Qué pasa? Tuve miedo Porque dije Que soy una persona horrenda Entonces Y después me di cuenta Que en realidad Hay otros amigos Que tienen más coherencia Con lo que le pasa a una hora Perdón Estoy tratando de parpadear Lo menos posible Lo menos posible Porque el olor a culo Que sale de ahí Está horrible Perdón Perdón Tomá ¿Querés ponerte En los párpados Por las dudas? Ay Es muy agresiva Esta cinta Muy agresiva La verdad que soy Una hija de puta Trajeron una cinta Ah Pará Acá hay otra Acá hay otra más tranqui No me quieren embalar De una Ay ¿Por qué no te embalamos? Mirá que me reembalo Embalémosla Embalémosla Hay hambre de pie Pará Vamos Mientras escuchamos el audio La embalamos Dale Vamos Bueno Y uno de mis mayores miedos Es Que el nunca terminar De conocerme O entenderme a mí misma Hola primis ¿Cómo andan? Soy Gonza Y algo que me pasa con el miedo Es más tipo reflexivo A ver Que es Si no es Un punto Super importante De conexión Con Nuestra Estada de conciencia No como algo Que sucede Externo Sino Algo que Tenemos En nuestro ADN Que es Realmente Uno de los Factores de conexión Con Con la conciencia Hoy En hambre de piel Embalamos tu miedo Contanos tu miedo Y acá lo embalamos Pasame de nuevo El último audio Que no entendí Un porongo Hola primis ¿Cómo andan? Soy Gonza Y algo que me pasa Con el miedo Es más tipo reflexivo Que es Si no es Un punto Super importante De conexión Con Nuestra Estada de conciencia Ah No como algo Que sucede Externo Si no Algo que Tenemos En nuestro ADN Que es Realmente Uno de los Factores de conexión Con Con la conciencia Un confuso Es confuso No pero está bien Yo estoy re embalada Loco Para que vos Mates una oiga así Estamos embalando Es humor gráfico Es humor gráfico Yo te voy muy embalado Me embalaron el pelo No el pelo No el pelo no El pelo está embalado Pero ahora te pasamos Plus Bell Olvidas Te pasamos Plus Bell Sabes como desembala todo No es interesante lo que decía De el miedo No como con su carga negativa Sino como una forma de acceso A la conciencia Pero la verdad que esto Necesitaría otro desarrollo Para entender la idea Porque lo tira así como titular Y es como Y estamos en plena embalación No y además La idea esta Necesita un tratado De 3-4 horas Un jurado Y hoy la verdad que Ah les queremos decir esto Hoy el programa dura Hasta las 6 y media De la mañana Le se lo entregamos A Paraíso Fiscal Porque estamos Pero le pegamos De girusa hoy Hoy girusa mal Porque tenemos Miles de cosas En el programa Tenemos La corte del pueblo Que vos vas a quedar así No petees al micrófono Por petear No petees al micrófono Boluda Que después nos cobra Ay perdón Después nos cobra Tenemos La corte del pueblo Una sección Que ya realmente La quisieron comprar De distintos formatos Internacionales Porque La verdad que Marcó un antes y un después Marcó un antes y un después Y además Perdón Sucedió El Adonis No sabemos que de la vida El Adonis Espero no nos los hayan Choreado de otro estribe No, 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 no Yo hablé con él Hablé con el Adonis Por Instagram Yo también Y a mí me invitó A jugar al dígalo Con mímica de una terraza Y la verdad Me cayó fatal ¿En qué? Ay que terrible Nos juntamos con unos amigos Vamos a jugar al dígalo Con mímica de una terraza Soy la pelotuda del pueblo Que voy a jugar al dígalo Con mímica En una terraza Con gente que no conozco ¿No es un planazo? La verdad que no Yo me sentí ofendido Porque la verdad que Que un Adonis te invite A jugar al dígalo con mímica Es como otra gente en el medio Es como bancate la voz Claro Exactamente ¿Qué metéis a los otros? Ay duele boludos Epa ¿Qué duele ahora? No duele Porque está atacando un miedo De otra persona ¿Querés que te ayude? Ay El joven mano de tijera El joven mano de tijera ¿Por qué? El joven mano de tijera Es igual al mono Estamos haciendo la versión teatral Estamos haciendo la versión teatral Del joven mano de tijera Voy a ser muy cuidadoso Porque yo con las tijeras no juego Exacto Está muy bien Está mi pelo en el medio Ya sé que está tu pelo No te voy a cortar el pelo Que además vos tenés un pelo realmente soñado Vos lo cuidás ese pelo No Y tengo pelo por todos lados también La verdad que los brazos me está tirando No te voy a mentir Yo el Qué fuerte esto Qué lindo esto Me gusta como Ay Tranquila Ven Acá vamos desujetando la noción del miedo Algo que vamos a estar haciendo En los seminarios Hambre de piel A partir del próximo sábado Y así es como nacen las sectas chiquis También un poco Sí, sí A mí Así practican los que después te embalan las valijas Usan gente A mí así directo A mí me sacrifican Son la primera a la que sacrifican yo Exacto Tengo mucha carne Ya se dio Ah, no, no Esto es desagradable Estoy haciendo contenido ¿Qué es esta poronga que encuentro acá? Pará No, no, no ¡Qué asco! ¡Qué asco! Se le cayó del párpado Esto se le saltó del párpado Esto tenía que ser el párpado Hija de puta ¿Qué hay? Una bola verde le cayó del párpado No hay nada No hay nada No vean Pará No me vean No me vean No, pará Tranquila Tranquila Cuidado porque estás embalada Podés morir, ¿eh? Se te queda saca horcada Estás re embalada Estás re embalada Estoy con tijeras, boluda Te voy a cortar Me podés cortar esta pija, Dios Bueno, bueno, atención, ¿eh? Que si... Mira, hoy en Hambre de Piel Vamos a tratar el cortar la pija ¿El feminismo ha hecho estragos en la psiquis? ¿Es acaso el feminismo lo que está queriendo cortar la pija? ¿Es acaso correcto el planteo de Freud en dividir a las minas en fálicas y castradas? ¿Cuál es el vínculo con lo fálico? ¿Un modo de detentar el poder o las ganas de tener una chota? Todo eso y mucho más en Hambre de Piel Este es el peor momento de todos Porque ahora, mirá la cantidad de pelo Te dije que había pelo embalado No, no, pará, no vas a pegar un tirón ahí No, no, no El pelo que salga de la cabellera de Belín Botto será donado No, sí Al hospital italiano Al hospital italiano que la verdad que tanta falta le hace Tanta falta le hace, le vendría muy bien un poquito de cabellera Esto es terrible, punchame acá, mirá esto Siento, voy a decir algo, siento que el chiste no fue tan bueno para el costo que voy a pagar sacándomelo Sí, yo siento lo mismo pero ya estamos en esta, ¿cómo salimos? Claro, o sea, esto no está planeado O sea, la embalación fue algo completamente espontáneo Se fue dando Se fue dando Y este es el quilombo ahora Ahora se va a quedar pelado, mirá ahí Y las mamas, ahora cómo se le salen las mamas Ay Dios Esto está pasando Está pasando, salió Listo, ya está Tengo un montón de pelo No se me cae para nada Se joven Se joven Bueno, hay gente joven que se le cae el pelo, nena ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás olvidando? ¿Me estás echando? Sí No, 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 sacate todo, ahí está, ahí está Estuvo lindo, a mí me gusta esto después Ah, sí, lo tengo Por todos lados Embalamos tu miedo Claro ¿Pueden llamar y representamos sus miedos? Sí, ahora lo vamos a... Ahora pueden llamar... ¿Cuál es el número bien de acá que tenemos? Ahora ya lo decimos Entonces, para podemos ordenarnos un poco Porque estamos muy arriba Estamos, pero muy... ¿Viste que cuando no te encontrás hace mucho? Nos vimos una vez Tampoco se crea que... Es verdad, por eso, claro Nos vimos una vez Ah, da una festividad Ahí estoy Entonces, volvemos Vamos a recuperar un poco el eje del programa Sí, por favor Vamos a acalmar Vamos a hacer una respiración Z Dale Este es un gran momento Para reencontrarte contigo mismo Los ruidos de la afuera confunden nuestros pensamientos positivos Y sufrimos de cosas como ansiedad, envidia Ganas de robarle el novio a tu compañera de trabajo Ganas de insultar a tu jefe Porque viste que se compró una cafetería y a ti no te aumenta desde el año pasado Ganas de irte a un hola inclusive en Cancún Pero te das cuenta que no te alcanza Este es un momento Para darte cuenta Que eres una maravillosa persona Llena de posibilidades Encantadora Bellísima Mira ese pelo Mira esos brazos Y esos glúteos Un sueño hecho realidad A ver Acércame a esos glúteos Wow Qué turgentes A ver Hazte chocar entre ellos Wow, qué divertido Nunca había visto algo así A ver, detente Ahora Puede ser Yo estoy muy bien No, no, no Yo me siento mal Yo me siento mucho mejor Estuvo, ustedes respiraron Los vi muy concentrados Nos concentramos porque todo viene bien para hacer una respiración Z Y este programa tiene muchísimas cosas Hoy realmente vamos a tener que ir hasta muy tarde Va a venir el señor Toto Ferro Gente, el señor Toto Ferro Bien Vamos a estar al cuadrado Toto al cuadrado Va a haber Toto al cuadrado Vamos a hacer Toto al cuadrado Vamos a tener también la Corte del Pueblo Como bien decíamos En donde esta sección Lo que planteábamos es Ya no tanto en términos del miedo Sino conflictos que vos tengas Con tu alrededor Puede ser el tipo laboral, amistades Puede ser el conflicto que vos tengas Miedo a un animal ¿Cómo? Miedo a un rope Miedo a un rope también, por supuesto Lo que pasa es que ahí como lo encaramos Bueno, lo resolvemos Lo resolvemos Entonces, para enviarnos tu miedo Hoy va a ser la última vez que lo hacemos digital La última vez que lo hacemos online A partir de la semana que viene ¿Qué? La gente va a tener que venir acá Y poner su cuerpecito ¡Ay, me encanta! Van a tener que venir con tu amistad Con tu vínculo Con lo que sea Y vamos a hacer acá la Corte del Pueblo Me parece espectacular Es que en realidad es algo completamente popular Y tiene que haber gente Exacto Tiene que venir la gente Y hay algo de que si llaman por teléfono Tenemos solamente un lado de la historia Exacto Nos falta la otra parte Que es importante Pero no vengan con las funcionalidades Esto de armamos un sketch con un amigo Y lo queremos montar No, no, no Actores independientes que vienen a vender las obras No, no, no Porque los casamos al bueno Porque somos uno de ustedes, chiquis Somos actores independientes que venden De una, de una podemos olfatear Que vienen a promover ¿Vos tenés obra, che? Yo tengo obra Que ya en breve termina Ah, bueno ¿En qué momento estamos del programa ahora? En uno, pero decida En uno, pero Se estrenó la noche que luché contra Dios En muchísimas salas de cine nacional Bien, bien Bien Sí, señor En un montón de salas de cine nacionales Bien Y estamos muy contentos Hay Tanto Gran Buenos Aires Como Cava Como también en otras Está federalizado Está federalizado Hay también en Córdoba Hay también en Rosario También en San Juan En San Luis Bien Después vamos a poner un Un flyer Donde están Un pastor Un pastor Donde están todos escritos ahí Qué orgullo Los cines donde se puede ver Sí, los cines donde se puede ver Estamos todos muy contentos Porque se estrenó Se va a estrenar hoy mismo En muchísimas salas de cine Y la verdad que nos sorprendió Y estamos felices Una peli donde actoás Acto, acto, acto Sí ¿Y de qué haces? Yo, yo y Benjamín Jainberg Soy un médico residente En el año 94 Y mi primer día laboral Su celo es la AMIA Querido Es un quilombo Y yo tengo una especie De crisis existencial real Y me voy Y me voy Y tengo una especie De viaje espiritual Y vuelvo para redimirme Y para haber exorcizado Previamente Antes de volver A mi país natal Me voy del Perfecto ¿Qué te Puedo preguntar ¿Qué te pasó ¿Qué te pasó Cuando te viste? Película final Editada Pantalla Ya tuvieron esa función Yo Sí, ya la tuvimos Yo No me La paso mal Viéndome Muy mal Es difícil Es muy difícil No podés ser crítico Tampoco porque necesitas Una especie de crítica Con vos mismo Pero no puedo No tengo un horizonte De nada Es toda una garcha Entonces Prefiero que simplemente Suceda la película Y que pase Que corra Que corra Entonces ahora Vamos a poder ver El flyer Vamos a poder ver El flyer Vamos a ver el flyer Donde están todos los cines Donde lo podés ver Sí Eso por un lado hermoso Perfecto En paralelo Ahí está La gente ya está tratando Ahí está Mira Perfecto El flyer Muchos creerán Que es la secuela de Dune Más no Más no Más no No es Dune Es la noche que luché contra Dios Perfecto Bien Por otro lado Tenemos en línea Ya Un caso De una persona Que quiere narrar su miedo Hola ¿Cómo te llamás? Hola ¿Cómo vas? Me llamo Francisco Francisco ¿Cuántos años tenés Franchis? 26 Bien ¿Dónde vivís? Joincito Vivo en Tres Arroyos Tres Arroyos Tres Arroyos Y estás todo el tiempo Provincia de Buenos Aires Todo el tiempo mojado Son tres Cerca de Vivís mojado Dijo Porque yo en Tres Arroyos Vivo mojadísimo Cerca de Trenquelauken Claro Bien Y de Tres Algarrobos Y de Tres Algarrobos ¿Cuál es tu miedo Franchis? Mi miedo es morirme atragantado Con queso derretido ¿Qué? Bueno chicos El instrumento me parece El miedo inicial me parece Atragantado es un miedo Sí Queso derretido Es una búsqueda Es muy específico Y aparte Disculpa Francisco Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Tomás Kirchner De Radio La Red ¿Cómo te vas querido? Bien, bien Muy bien Te hago una preguntita ¿Vos tenés alguna experiencia En común de una persona Que haya fallecido Por una especie de cheddar En una fondue? ¿O es más un sueño O es una fantasía? Porque la verdad Me cuesta entender Claro ¿Cómo te podés llegar A morir de eso? Por suerte No conozco a nadie Que le haya pasado Muy bien Pero he tenido situaciones En las que me ha quedado Un poquito de queso ahí Y la pasé mal Eso está perfecto O sea No te gusta tampoco Estar un minutito atragantado Por una mierda Que se te queda En la tráquea Por nada O sea Es solamente Me da mucha impresión igual Es solamente con queso El miedo a la tore No En realidad no Es como en general Con todo Yo no podía tomar pastillas Como que ahora estoy pudiendo Pero hace poco también descubrí Que existe como una especie De fobia o enfermedad Que hay gente Que no puede comer sólidos Porque le da miedo Atragantarse Entonces se tiene que ayudar Con masajes en la tráquea O licuar la comida Y bueno No, pará Porque acá estamos En un tono chacotero Y obviamente Vos lo debés recontrapadecer Obviamente De no poder comer sólidos No, no, no me pasa No me pasa No me pasa el extremo Pero bueno Hace poco descubrí eso Qué lindo sería Que en un restaurante Tipo ¿Alergias? Sí, no El comino Y esto Le tiene miedo a los sólidos Sí Entonces permítame Te acostás Y te hace Te hacen la tráquea Y si no te da sopa Una masaje Igual a mí me da más miedo El masajeo a la tráquea Que el tragar Pero bueno Cada uno con su tema No somos quién para juzgar También Y te ayudás con alguien Lo compartís con alguien Este miedo Vas a una terapia Vas a un grupo Un algo Voy a terapia De tragados ¿Cómo terapia? ¿Cómo? Este nos está tomando La chacota El pelo un poquito Ah, nos estás pelotudiando No, no para nada Mirá que los tres Estamos re locos Y te vamos a buscar A tres arroyos Estamos corriendo A tres arroyos No nos importa nada No nos importa nada ¿Nos mentiste con este miedo? No, para nada Ok Bueno Bueno, la verdad Que mucho para decirte No tenemos nosotros O sea Ojalá se te pase La pizza Bueno chicos Comerla con cuchar No, no Tenés razón Tenés razón Tampoco podías buscar La respuesta acá En este stream Mirá lo que son Estas tres personas O sea, mirá Como estamos nosotros Pero Es específicamente Con el queso Y con los derretidos O es solamente queso Con los derretidos Ahora Dejas de comer Esas cosas Me imagino que las evitás Digo Si vas a un cumpleanito Y están comiendo todos Pisita Derretida No, lo que hago Por ejemplo Es esperar que se enfríe un poco Ah, bueno Bueno, le encontraste la vuelta La verdad está bastante bien Es un bajón Igual como se afría El queso todo duro Tibia, tibia No tiene la misma Tibia, es verdad Clara No fría, tibia Porque deja pasar un ratito No todo el tiempo Tenés un ratito Bueno, ojalá se te pase Te queremos mucho Te queremos, gracias Bueno, yo creo que Los amo mal Los amamos mal Te amamos mal Gracias, primo Te ganaste Una moto Pero no te vamos a decir Dónde está La tenés que encontrar Vos La tenés que encontrar Sí Chao, Francis Te amo mal Tenemos a otra persona En línea Hola ¿Quién está en línea? Hola Bueno, si por ahí Tienes miedo a contestar En los llamados telefónicos Capaz ese es el miedo Capaz es el miedo de hablar Olis Bueno, ¿te está bien? Olis, ¿soy yo? Sí Hola, ¿vos? ¿Cómo estás? Ahí va, chicos Bien, bien, re bien Estoy nerviosa ¿Cómo te llamás? Belén Belén ¿Cuántos años? Tengo 34 años 34 ¿A dónde vivís, Belén? Vivo en Villa del Parque Villa del Parque ¿De qué trabajás? Estoy buscando trabajo Buscando trabajo ¿Último trabajo? Como profesora En nivel medio Profesora en nivel medio ¿En una secundaria? ¿Vendría a ser? Sí, en una secundaria En una secundaria ¿Alguna materia de asignatura en especial? Sí Estuve dando sociales Estoy estudiando ciencias de la educación Y estudié filo Y sociales Medio suplente Medio random Pero mi primer trabajo Trabajo en institución educativa Así que estoy en esa Bien, perfecto ¿Y cuál es tu miedo, Belén? Bueno Mi miedo En realidad es un miedo irracional Es porque Siempre me presentan las pesadillas Pero me pasó muchas veces A lo largo de los años Y siempre la pesadilla es eso Que es Tiene que ver siempre con agua Bueno Y en general Es estar como cerca de una costa Y un tsunami Pero un tsunami O sea, me lo imagino Como una ola Gigante, gigante, gigante Gigante Que se eleva, se eleva, se eleva Muy en la costa Y ya sabes que es imposible escaparte Me divertía la idea De que lo recreen Como decía alguien En Tócalo Bueno La verdad que es difícil Porque es una tragedia Y que nosotros estemos ¡Ay, jajá! El tsunami Y de repente Acaba de haber Hace relativamente poco Hace relativamente Podríamos hacerlo medio mimo Pero tampoco lo podemos hacer Porque tampoco nos vamos a reír O podés cargarte el vaso con agua Y me tirás agua en la cara Es difícil, es difícil Pero bueno Por ahí vos Lo que pensabas Es que en la recreación Vos podés De repente Imprimirle Una pátina humorística A eso que te torturaba Que es un poco Lo que hacemos nosotros Porque también nos exponemos Un poco para eso Obviamente Para todos los miedos Ponerlos a jugar y a danzar ¿No es cierto? Sí, sí Iba por ahí Bien Igual este miedo ¿En qué momento te aparece? ¿Te paraliza? Digo, no vas a lugares Donde hay agua O cuando te metés en el agua Estás craneando ¿Qué pasaría si muero ahora? Claro Tener miedo por las dudas Eso me gusta también Sí, es que en realidad es eso Es como que O sea, la idea de algo Que te das cuenta Que no tendrías control En esa situación No sé, el fondo del mar Me da miedo No me pondría No sé A ir a un crucero Por ejemplo No, y aparte también Que queda en la reconcha De la lora Estás muy lejos De poder tener un conflicto Con un tsunami La búsqueda Que estaban haciendo acá Estaba muy bien Y es fuerte La verdad Pero a ver si Por eso dije que era irracional Pero bueno, nada Mirá, mirá Mirá ese piano ¿Qué te pasa con esto? A ver, paren Porque estoy con el celular Y no estaban mirando Para no marearme ¿Qué vaso es, chiquis? Ah, es el tuyo No sé qué vaso es ¿Qué vaso es? ¿Qué vaso es? ¡Ahí! ¡Ahí es! Che, ojo que me encanta Como un juego de... Como un juego de... Mirá, ahí está Ahí Ay, Reggie Impresionante No, pará, no llega Y eso que lo estás viendo con delay Impresionante Impresionante No, no, es impresionante la imagen Es impresion... ¿Pero te impresiona de verdad esto? No, pero... Pero es funcional al show Me gusta, me gusta en el show Me parece que es una buena decisión Es una buena decisión Se resolvió, ¿no? Sí, yo creo que... ¡Bravo! ¡Qué manera! Se resolvió Y así otro nuevo caso Bueno, era el chico por remarla Porque estoy resumada ¡Ah! Era eso Era eso Te queremos mucho Te queremos mucho Porque si pudiésemos Nosotros estaríamos... Son sensacionales, gracias Te queremos mucho ¿No les dan ganas De fumar un porro fatal ahora? Hay ganas de fumar un gorila Sí A mí... Yo no sé fumar porro y trabajar ¿Qué? No, yo tampoco ¿Querés probar? No, ya probé tres veces en mi vida Pero... ¡Ah! Y la primera vez que lo hice dije No lo hago nunca más Lo hice la segunda vez y dije ¡Qué boludo no aprendí! Atención, yo nunca probé porro Me está jodiendo En la vida... Chicos ¡Wow! Chicos Nunca fumé un porro en la vida ¿Vos me estás jodiendo? Nunca fumé un porro Pero la cantidad de antros que ha sido En ningún momento te dan... Sabes que yo tampoco le estaba haciendo la joda Nunca fumé porro... A ver, no sé O sea Pero estoy con ganas de probar No sé No sé cómo... ¿Alguien tiene porro? No sé cómo... ¿Alguien? ¿Pero se traga el humo? A ver, alguien ponele... Alguien que esté cerca Acá de Olga Perdón ¿Sirve como un incienso? Si alguien puede traer un porro acá cerca ¿Viste? ¿Qué sé yo? Estamos en... Estas calles son... Cabrera Cabrera y Cabrera Cabrera y Cabrera Cabrera y Cabrera Estamos en Fútbol y Cabrera Fútbol y Cabrera Si alguien puede traer un porro Lo probamos por primera vez Ay, dale Probamos ahora por primera vez Bueno No, dale Ya sigue Ya lo dijiste, nena Está bien, ya entendimos Ya entendimos A mí me gustaría probar, che A ver, el tachero El tachero sabe lo que tiene, ¿no? Todos ustedes que están acá sentados Tapados de laburo Nadie tiene un porro Ahí hay un dentista Hay un médico Me da miedo igual Nunca fumé Ay, pero decís que vamos a... ¿Qué flasheás cuando fumás porro? Para mí es un elefante rosa Ay, para mí también Para mí haces... Uy, un elefante rosa Para mí es como que... Dicen que te agarra mucha hambre No Te lo juro por Dios, boludo No Que te agarra muchísima hambre Para mí, si lo vamos a hacer Tendremos que tener un... Dicen el bajón de después porque... Tenemos un montón de bajón Porque tenemos... Me han mandado una cantidad... Soy un influencer celíaco Me acabo de dar cuenta Me gusta Buen contenido Tengo miles de productos que ahora después vamos a mostrar y hacer pasar Lili, ¿dónde está mi amigo? Que dijo que iba a venir Pasó por ahí, lo vi pasar Lo de que quedó ahí atrás Acá ponen que hay una manera de manejar paso Sí Sí, debe ser más mágica Nunca fumé Les quiero refumar Sí, ya sabemos Pero ya cortá, eh Anda cortando ya Ya apretá el botoncito Ya terminás Mira qué viejo Anda cortando Anda cortando Mirá, boludo Uy ¿Cortaste? Ah Corto Anda cortando Anda cortando Estoy refumada Bueno, cortá Cortá, entonces Cortá, hija de puta Cortá Está muy fumada Vienes harto Está refumada No sabe cortar, chicos No sabe cortar Corta y llama ahí Y avisa que está fumada Estoy refumada Sí, ya sabemos Ya sabes Me lo traiga Bueno, cortá Porque nosotros no tenemos mecanismo Como que llaman Pero nosotros no podemos cortarle Claro Corta cuando Estoy refumada Sí, ya sabemos Ay, es desesperante Ay, Dios Poné donde es el telefonito rojo Af Con E Af Poné así Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, a ver Recomponemos un poco El hilo de este programa Estamos Bueno, vos ya te calzaste los leyes Yo ya estoy re loca Me re pegó hasta Claro, Bebe está re loca Nada, re zarmada A mí me gustaría probar un porro Pero tampoco es que Nada Qué sé yo Tampoco es que me desvivo No, no, yo tampoco Pero bueno ¿Usted tiene, señora? Porro no ¿Ha fumado, señora? ¿Ha fumado, señora? Solamente una vez ¿Y cómo le fue? Me fue mal ¿Por qué? Me fumé hasta los dedos de un quincón ¿Cómo? Estuve fumando Una vez En la calle Ajua Y de repente Me encantó Porque Me puse del culo Me encanta Porque el plano de atrás Es un tacho de basura Y palomas Y la señora diciendo Yo fumé Una vez Atención Que vamos a hacer Ya mismo Te amo, te amo Te amo, señora Ahora vamos a que nos cuentes Tu experiencia Con el porro Atención La señora va a contar Porque A nosotros Que no fumamos nunca Ah, claro Que nos tenés que contar Las voces de la experiencia Que las generaciones Que nos han antecedido Nos cuenten un poco ¿Cómo es esto? En realidad No es que fumé un porro Lo que hice fue Comer un brownie Por equivoco No, no Ah Sí, no, no Perfecto ¿Quién hizo el brownie? ¿Dónde salió ese brownie? Lo hizo un amigo de mi hijo Y me guardaron un pedacito Para que yo probara Muy bien ¿Y qué onda? ¿Cómo te fue con eso? Eso es lo que me produjo Ese sueño Y Me fui a dormir Y después Ahí nomás Empecé a soñar Cosas rarísimas Loquísimas ¿Cómo qué? Conta todo Conta todo ¿Qué soñaste? No No es que tenía Un sueño específico Sino Que soñaba Como miles de imágenes Que se me superponían Y me volvían Todo el tiempo A la cabeza ¿Y eso te Lo pudiste llevar adelante Tranqui O medio que dijiste Che, ¿cuándo se va esto? Eh No Dije Che, ¿cuándo se va esto? Sí Claro Pero estuvo bueno Pasar por la experiencia Sí, totalmente Totalmente ¿Estaba sola? No hay que morirse Sin probar ¡Oh! ¡Qué, claro! Me amo No, no La señora la verdad Una genia total ¿Cómo es tu nombre? Susana Susana ¿Vivís por acá cerca, Susi? Eh, vivo en Villa Crespo Sí Soy narradora Mirá Soy poeta Y además hago radio Claro No, tenés Sos artista Artista y drogadicta, Susana Sos artista y drogadicta, Susana Y tenés así, por ejemplo Un poema que tengas así como al vidillo o algo como para narrar Eh, tengo un poema que es lo único que me acuerdo porque lo que tengo es mala memoria Bien, yo también, same Eh, ahora, les cuento Sí Ya les estoy paso el chivo Sí, obvio El 26 y 27 de septiembre Falta mucho Doy un recital de poesía argentina en Washington ¡Bien! ¡Ay! ¡Qué internacional! Susi Bien, pero pará Le fumo al porro a Kanye West Mirá Nos pasan varias cosas porque esto es, este, es efervescente Mirá, vos, por ejemplo, ¿tenés vínculos, Susi? ¿Qué significa vínculo? Vínculos, qué sé yo, alguna pareja o, 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 gente, digo, del tipo sexoafectivo O de ese orden Sí, tengo un compañero Un compañero Que vive en San Pedro Bien Así que es hermoso porque cuando nos juntamos estamos bárbaros ¡Ah, modernísima! Susana, son lo más, pero más Modernísima Porque esto nos conecta con una sección que queremos hacer Que obviamente necesita un poco más de producción Que es que en el stream, por lo que estamos viendo, se homogeniza toda la imagen Viendo personas que tienen más o menos alrededor de unos 30 años Y nos gustaría que también exista un espacio en donde se vean personas que habitan otro tiempo de la vida Yo no creo en la división de viejos y jóvenes Me parece que estamos todos vivos en este plano y tenemos más o menos recorrido y experiencia Y obviamente hay diferencias Pero esa jerarquización o esa diferencia, no sé si tiene tanto sentido en este presente Entonces nos gustaría que personas de otro tiempo de la vida, un poco más grandes Tengan el espacio acá, en Mi Primo es Así De revitalizar Una cosa que vivió un programa que a mí me fascinaba Que yo miraba de pendejo Que se llamaba Que se llamaba Yo me quiero casar y usted No lo llegué a ver No sabés lo que era eso La conducción impecable De Roberto Galán Mirá En donde personas Adultas mayores Se sentaban Y empezaban a intentar Machear un Tinder analógico En donde se conocían Por lo general creo que eran tres mujeres y tres varones Nosotros por ahí hacemos ese orden Y por ahí no, digo, no tenemos que reproducir ese binarismo Que se yo, por ahí se desorganizan todos un poco Que puede haber unas buenas señoras tortonas Unos buenos viejos trollos Eso nos encantaría Y armar un espacio de amorosidad ahí Obviamente con respeto Y si quieren, tienen data o tienen a alguien a quien quieran acompañar Pueden hacerlo escribiendo sus datos a Producción Arroba OlgaEnVivo.com Dot cam Ahí este En el asunto del mail En el asunto ponen Yo me quiero casar y usted Perfecto Y ahí nos cuentan Hola, tengo Bueno, puede ser mi tía abuela Puede ser una amiga que tengas Puede ser tu abuela Digo, ¿no? El vínculo que tengas o tu abuelo Y armamos esa sección Z Exactamente Tampoco O sea, traigan Traigan personas que por supuesto Saben previamente a donde vienen Obvio, porque de repente No, se me traje a mi abuela Que traje a mi abuela Sentate ahí, vieja, eh Te sentás ahí Te quedás Bueno, yo quería ir a Salanchis No, no Te quedás acá Tenés que hablar con Evelyn Boto ahora Ese viejo me está mirando más Y te va a mirar un poco más Porque va a entrar y quizás te toque Me mostró un huevo Bueno, no importa, abuela Sentate ahí, por favor Bueno, claro Eso tratemos de que no pase Eso tratemos de que no pase No, por favor Sin partes íntimas Pará, volvemos a Susi ¿Qué vas a narrar, Susi? Eh, voy a contar Eh, no voy a narrar Ah Voy a decir poesía Bien, bien Para lo cual elegí Eh, todos Una primer parte es Buenos Aires Bien Todos poetas que hablaron de Buenos Aires Perfecto Borges, Cortázar Y María Elena Walsh Que escribió letras muy lindas Hermosas Eh, poesías Sí, sí, sí De las que hicieron canciones Eladia Blasquez Y después Eh, voy a La segunda parte es El amor, la madre Bueno, bien Ya te preparaste todo Esto es el show que vas a hacer en Washington Claro, claro Ah, pensé que lo ibas a hacer ahora acá Digo, pará Ah, no Bueno, para acá No, pero está buenísimo Está buenísimo O sea, vas a ir a contar Estas Esta existencia Exactamente Puedo preguntar si es una convención ¿Cómo, qué es? No, es un teatro Es un teatro Un teatro Un teatro Con varios artistas Eh, no, no Solo vos Ah, pero entonces es muy grosa Es muy grosa Este, no Les cuento cómo Cómo fue la cosa Eh, yo trabajé 45 años en sistemas Sí Eh Cuando, bueno Cuando me jubilé Seguí trabajando Y cuando fue el último contrato Dije Yo trabajo Nada más que hasta el 31 de marzo Y no trabajo más Bien Eh, y el 20 de marzo empezó la pandemia Claro Con lo cual quedé sin trabajo Toda, con mucho tiempo vacío Sí Y a raíz de mi sobrino Me conecté con un teatro Que se llama Teatro de la Luna En Washington Sí Que hacían por Zoom Eh, talleres de interpretación de la poesía Bien Entonces me anoté en los talleres Bien Hicimos tres espacios de poesía latinoamericana Y por cada taller Un espectáculo por Zoom Perfecto Con ellos Buenísimo Y después ellos hicieron una maratón Hacen todos los años Una maratón de 24 horas de poesía Y ahí también participé Leyendo poesías de otros autores y mías Susi, te proponemos algo Sí Más cercano a la fecha Donde vos te vayas a Washington Volvés y nos narrás una partecita O nos contás algo de lo que vas a hacerte ¿Parece? No, no, perdón Pero me voy este sábado Así que ya no tengo tiempo ¿Pero cómo te vas este sábado? Si falta septiembre Claro, pero te vas a pelotudear Claro, ¿a qué vas Susana ahora? Estamos en abril Estás llegando muy temprano Estás muy precavida Te van a decir Mirá, faltan meses No, lo que pasa es que primero Bueno, qué sé yo Me parece como hacer mucho alarde Pero Primero me voy a Japón Y después voy a Washington Pero Susi, la puta más Estás dulcísima, Susi No daisaco y queda Pero les prometo que cuando vuelvo Hacemos algo Dale, dale De una Gracias Y ahora para despedirme Les voy a decir una poesía muy pequeña Perfecto Dale Que es de un poeta Maya Bien, mirá Y dice así De vez en cuando Camino para atrás Es mi modo de recordar Si caminara hacia adelante Podría contarte Cómo es el olvido Ay, hermoso Qué lindo Re lindo Gracias Susi Gracias Éxitos allá Nos vemos a la vuelta Éxitos en Japón Traete unos chocolates Algo Cuidado con los degenerados En el subta allá en Japón Que son No andes con falda Susi Que te salgan fotos de abajo Cuidado Pasa eso Y en Washington Espero te aplaudan de pie Diez minutos Nosotros vamos a Washington A cubrir el hecho A Washington a cubrir el hecho Olga va a pagar los pasajes Y vamos Bravo los chelas Bravo los chelas Gracias chicos Chelo Voy a ir a Lili Lili vos querés hablar O querés este Bueno vino Lili Que es mi amigo Es Lili Popovich Es Lili Popovich Vino Lili Popovich ¿Se llama Lili o le dicen Lili? Yo le digo Lili Lili es mi amigo Se llama Lucas Es mi amigo Que tenemos cuatro años Ah Hay un montón de tiempo Hola Lili ¿Cómo estás Tim? Me recordó Susi A nuestros tiempos Claro yo le digo Tim Me encanta A nuestros tiempos de haikus en el cole Si ¿Se acuerdan? Si Bueno Lili es la persona Que realmente en el mundo Para mí da los mejores consejos Es siempre mi primer llamado Cuando tengo un inconveniente Un problema Es mi first call Y además Es un gran emprendedor Tiene grandes emprendimientos Uno de ellos es Las plantas La Leontina Y la panadería Que bueno También hay que decir Que trajiste unas facturas Un algo Si si les traje Qué alegría que trajiste a esta familia Gracias Lili Lili Popovic Todo gluten free Lili ¿Dónde pueden encontrar las sucursales? En la unión gluten free Ahí lo pueden chequear Estamos en todos lados Perfecto Somos por todo el capital Están allá Así que cuando quieran Ahora comemos Ahora las comemos Después de Bah Qué sé yo Yo nunca fumé Pero me gustaría fumar una vez Y probar y después comer Me encantaría Sabés qué Igual quizás es mucho pedir Probar porro por primera vez Y bajonear lo de Lili Lo de la unión Nos comemos unas uniones Si es así Si es así como se dice Yo tampoco probé nunca Nunca probaste Pero entiendo que es un proceso Está bueno Debe estar bueno Debe estar bueno ¿Por qué se llama Lili? Se preguntará la gente Sí Lucas Se llama Lucas Y estábamos en séptimo grado En una clase de literatura Y él estaba pelotudeando Y de repente estábamos leyendo Bibliografía telúrica Y en un momento Se narra que El diablo tenía siete nombres Uno de Lucifer ¿No? Como que no me acuerdo Cuáles eran todos Lucifer Y uno era Lili Y él no estaba escuchando Y la profesora le dice Usted lee a Lili Y él es así Sabés qué mierda era Y empieza a leer Lili Hola Bueno No voy a hacer A Lili Y era la voz del diablo Y a mí me pareció excelente Excelente Porque toda la fuerza La torció a la comedia No, no Y aparte Totalmente Y además hizo La antítesis de lo que es la voz Del diablo En un diablo Hola Hola Y el diablo se llamó Lili Lili Era el poroto cubero Exacto Lili para toda la vida Tenía 14, 15 Sí, 14, 15 Bien Bueno ¿Cómo sigue este programa? ¿Pareciera? ¿Pareciera? ¿Que está? ¿Que está? Parece que está, che Parece que está el pibe ¿Sabés quién está? No, no, no A ver si está listo Estoy resumada Bueno, cortá, nena Hija de puta Cortá de una buena vez Que entre No se acuerda cómo cortarla A ver ¿De dónde viene? A ver, atención, eh Atención, último momento ¡Votele, porro! No, no Que entre, por favor Una persona Que entre el desgraciado ¿Qué pasa, chiquis? Por acá, por acá Entra, por acá ¡Ven, porro! Ahí viene conmigo Está free nene Mi nene Ay, chicos Qué bien No, es armado Es armado Esa es hotelería Es tabaco, es tabaco Es un careta Como le dicen los tres Ay, pará Nunca probé ¿Nos podés guiar, más o menos? ¿Cómo es? Fumar porro No, de ahí no Para, vení Sentate acá Sentate Ay, estoy nervioso mal, eh Yo también No, no, no No sé Ay, no sé Ay, si me tapo los ojos No me pega Tranquilo Yo te tengo la mano No, no Por la boca No No, así no funciona, eh Ay, nunca fumé Pará, yo te tengo la mano No te asustes Pará Por la nariz Ah, por la nariz ¿Te tapás uno? Sí, te tapás uno Ay, Dios Ay, Dios Ay, sí Te va a pegar A ver Y con el ribotril La parte que tiene adentro Ya tomó ribotril cuatro veces Ay, chicos Nariz Escuchame, esto no pega más por el ojo igual Es verdad No, ojo que arde el ojo, eh Ay, chicos Yo no quiero fumar, eh Yo no quiero fumar Ya lo determiné Ya le pegó Dios, boludo Es re fuerte Ay, Dios No puedo creer que hayan fumado por la nariz Son dos enfermos Voy una vez más No De la otra Corregí de la otra Cuidado Ay, Dios A ver, dame Que me faltó el otro Después te la vas a meter en la boca, eh No, no, no Ay, Dios, boludo Chicos, es sutilería esto ¿Vos probaste? No, yo paso Yo prefiero pasar Tengo que terminar ¿Vos probaste alguna vez? ¿Es así? Sí Nunca ¿Nunca? No ¿Es así? ¿Te ves probar? ¿Por la nariz? Sí Miralo Tranquilo, tranquilo No va a pasar nada Este programa tendría que ir a las 3 de la mañana ¡Etrá! Miren mi cara, boludo Ay, no Bueno Está escribiendo tu mamá, Toto ¿Mi mamá? ¿Cuál de las dos? Hay dos totos ahora ¿Cómo hacemos? Ah, es verdad Yo tenía que entrar con un chiste Me olvidé Uuuuh La viento un montón Pero pará Pará porque vamos a darle una Bueno, a ver, sí No, tengo este Espectacular Para que no nos confundamos Toto Kirchner Hijo de Alicia Kirchner Y Toto F Toto F Tiene lógica ¿Y vos tenés Toto? F Toto F Toto Ferro Me lo voy a pegar acá Conde quieras, Toto ¿Cómo estás, Toto? Bien, muchas gracias por invitarme No, por favor Vení, acercate al mic Es que somos medio como cosa 1 y cosa 2 Sí, total No, estoy un poco nervioso porque no Voy a un programa hace un montón Sí No hablo en público hace un montón, pero Pero viste lo que es esto Sí, sí, muy relajado Acabamos de fumar porro por la nariz Sí, sí, sí Se fuma porro por la nariz ¿Ya pegó? ¿Ya están re locos? Yo estoy re loco mal Yo estoy re loco mal ¡Ay, un elefante rosa! ¡Ay, boludo! ¡Ay, un elefante rosa! No, no, no No, me muero, me muero Mirá, Susana está volando Susana está recitando poesía en concha ¡Susana! ¡Tapate, Susana! ¡Tapate, Susana! ¡En un Cadillac! ¡En un Cadillac! ¡Ay, Susana en un Cadillac! ¡Susana en Cadillac! ¡Bravo, Susana! ¡Vamos, Susana! Chicos, cálmense Cálmense, sí Son team visiones Estamos locos mal No está pasando nada de eso Toto, bueno, esto, viste cómo es Acá es una charleta Hoy, al principio, empezamos hablando sobre justamente los miedos Pero hablábamos del miedo, digamos, como un eje, ¿no? En donde uno edifica varias cosas Muchas veces hablando en lo personal Y otras veces en el discurso del miedo, ¿no? Como estructurante, como disciplinador Y como algo que viaja más allá de uno mismo, ¿no? Como uno reproduce los otros miedos hablando en uno Y bueno, eso es, creo, una característica de este presente, ¿no? La velocidad que tiene esa reproducción del miedo ¿Vos sentís el miedo como algo que te habita? ¿Cuál es tu vínculo con el miedo? Hoy es un motor Es un motor y al mismo tiempo es un cuchillo Depende cómo esté yo Perdón, estoy medio lejos del micrófono Dije que no estaba acostumbrado No, o sea, yo cuando tengo miedo O sea, me gusta sentir miedo porque si no soy un robot Si no tengo miedo El tema es qué hago después con eso A veces me agarra el miedo en momentos que no estoy muy creativo Ni muy inspirado Entonces no puedo hacer nada con ese miedo Más que lastimarme a mí mismo Y otras veces ese miedo se vuelve una pieza de algo No sé, lo llevo a algún lugar un poco más creativo Pero siempre me parece que está bueno tener miedo Claro Un miedo sano también Está bueno tener miedo Una buena relación con el miedo Pero bueno, no siempre lo elegí, yo creo Tu relación con el miedo Claro, claro No sé si dije cualquier cosa porque estoy fumado Fumado es interesantísimo Igual no todos Pero no, pero está bueno porque asumís que existe Y cuando se puede lo llevas a lo creativo Sí, sí, sí También el miedo cuando te das cuenta de que estás haciendo algo importante O sea, algo que te incomoda Te da miedo Decís porque, uy, esto es No sé, ayer estaba viendo Vieron que salió el tema de Visa con Nathanael Y estuviste ahí de director Sí, hice el video 2 Están como disparándose Son dos temas en la sella La primera es la de estudio Y después es cine puchito Y digo, yo un poco me haría caca encima Si me toca dirigir esa pieza Claro Sí No, yo con Visa me llevo bien Entonces es como que es bastante natural Sí, te da un poco de miedo de repente Tener a 60 personas trabajando Cortar la Diagonal Norte, viste Tener el obelisco, unos caballos O sea, la artista que viene de México Y tu responsabilidad Y tu responsabilidad Pero es como Si tenés un buen equipo Descansás un poco en ellos Yo dirijo con un amigo que se llama Lucas Viñal Entonces somos dos Descanso bastante en el red Viste, el cine tiene eso El cine Es que es medio cine Es un dos minutos y medio de cine No importa, los rodajes que tienen mucha gente Podés descansar en un montón de personas No sos vos solo pintando un cuadro Exacto Te volvés más loco, viste De repente ves al técnico Puedes hablar con el técnico A vos te vas a pasar Tenés un montón de lugares para descansar Sí, sí, también Y a ver, el lugar que te tocó a vos Es diferente al que me puedes llegar a tocar a mí Y a vos Pero ahora estás en otra inclinación con tu carrera Pero viste que es distinto el lugar Que ocupa el actor Sí En un set Que quizás vos que podés tener más charla con un técnico Que el director de fotografía te pueda llevar con una cosa Acá medio que Cuando sos actor estás solo y tenés al director Sí, total Como mucho puede haber al técnico que te tiene una gauchada Pero eso después es un vínculo aparte Que no tiene nada que ver con el laburo Y que no forma nada como tal Sí, total ¿Vos pensás que a veces en set es aburrido ser actor? Sí, un poco, ¿no? ¿Sabés por qué? Por la espera Ponele, vos estás activo, boludo Vos estás activo y estás charlando con otra gente Y estás craneando otra cosa Quizás Bueno, obviamente me puedo Inmerso en el personaje o lo que tengo que hacer Pero me voy, estoy solo Y en un momento ya pasa lo que cualquier ser humano Que te empezás a aburrir y te sentís que estás al pelo Sí, sí, sí Yo creo que igual por eso le pagan al actor Por esperar Porque después el actuar, viste Dicen acción y Claro, pero Digo, hay algo De el director como rol O la dirección Que muchas veces también es lo que uno inventa A partir de eso, ¿no? Porque es un modo también de plasmar un laburo En tu caso, para vos, dirigir, ¿qué es? Pucha, es No sabría decirte bien Es como Porque es algo que estoy experimentando Todavía no hice tantas cosas como director Pero es Un poco que Eso que estamos hablando ahora Es habitar el tiempo de otra manera Que yo conocí Exacto Habitar el tiempo desde la actuación Claro Y dirigir es habitar el tiempo de otra manera Y también hay algo que dice Leonardo Fabio Que a mí me gusta mucho Es como Un trabajo muy de la seducción De ir y seducir a las personas Para que se suban a tu barco Que confíen en tus ideas Total, claro Y Leonardo Fabio decía que cuando él estaba en el set Y veía Me acordé de eso porque recién ustedes estaban haciendo unos chistes Y vi que el chico de la puerta, el seguridad Estaba riéndose Y dije, esto me parece increíble Y me hizo acordar esto que dice Leonardo Fabio Que él cuando estaba en rodaje Y veía a un técnico bostezar Decía, ah no, este técnico se está aburriendo Y pensaba, la película estamos haciendo es un embol Entonces le decía ¿Por qué no dirigís vos esta escena? Total Y algo de eso, del equipo Es como un poco menos en soledad Es más fútbol, menos tenis Exacto Aparte es literal lo que sucede Que quizás ponele desde el lado actoral Que te pasa que quizás estás haciendo una comedia Pongamos comedia Puede no ser una situación de comedia Y los técnicos se ríen de vos O le sucede algo con lo que vos hiciste Y terminan y te dicen Che, todo bien Viste que hay una concepción de Eso es lo mejor Que un técnico que le chupa un huevo Que se quiere la lapija Que quizás no tiene relación con vos Pero no es mi caso Porque a mí me gusta relacionarme con la gente Pero vos te vas más contento Porque un técnico le pareció que estuvo espectacular Sí, y te vas abajo Si ves que el técnico le chupó Que fue una verga Te das cuenta la cara que le estás aburriendo No sé ustedes cómo se bancan Si eso les influye Como actores O van en la suya Como yo sé que confío en este concepto En lo que estoy haciendo O están muy pendientes de lo que pasa En mí depende el día real Hay días que estoy un poquito más confiado El proyecto Hay días que estoy más confiado Y días que estoy menos confiado Y en los tipos de vínculo que te vas dando Sí, sí Y también eso Depende mucho del vínculo con el director La confianza que te da el director Digo, hay un montón de directores Que por ahí saben mejor cómo filmar Dónde poner la cámara Y después hay un millón de actores Que eso se lo deriva más al DF Y están mucho más concentrados en la actuación Que yo tuve la suerte de cruzarme Con los que están enfocados en la actuación Pero hay un montón que por ahí no tanto Viste, por ahí estás solo Ves la foto Sí, sí No siempre te des un director Un guardiola, viste Que te hace jugar en equipo Si no a veces tenés que vos jugar solo Y eso a mí no me gusta tanto Jay, recién mencionabas a Leonardo Fabio Y en Mansión Helada Vos haces mucha referencia A esa estética ¿Qué es lo que te parece Que habla de Leonardo Fabio en este presente O por qué traerlo A ese inmenso? Y es la fantasía pura Es como No sé Esta cosa que Para mí Fabio tiene esta cosa Que decía Nietzsche Que crecer se trata de jugar Con las cosas que juegas de niño Siendo adulto Para mí Fabio tiene eso Se divierte como un niño Una extensión de la infancia Sí, total Todo el tiempo Rememorando la infancia Y volviendo eso No sé Una obra de arte Claro Nazareno Cruz y el Lobo Crónica de un niño solo No sé Son películas muy fantasiosas Y creo que ya no hay cine así acá Estaría bueno que Igual hay muy buen cine Pero Era otra época No sé Nazareno Cruz y el Lobo Fue la película más vista Del cine argentino Después Hasta que apareció Relato salvaje No, un peliculón absoluto Creo que está disponible en YouTube ¿No? Sí Sí, pero en una copia muy mala Eso es lo malo que tiene a veces Las cintas clásicas decís Claro Que no están remasterizadas Entonces tienen un sonido muy mal Las tenés que ver en 144p Pero igual son tan buenas Que las podés ver en YouTube De un No sé De donde sea Eh Pará ¿Qué pasó? No, nada Ah, ¿qué pasó? Eh, no Estás re loco Estás re loco Quería leer algo No, obviamente Por favor Pero no es mío Es de un escritor que se llama David Foster Wallace Que venía para acá Y lo leí Me pareció que valía la pena Adelante, por favor David Foster Wallace Es un escritor Buen nombre Era un escritor americano Que se suicidó a los 30 y pico de años Eh, profesor en una universidad Y escribió Sus mejores novelas A los 25 La verdad que es un privilegio Tener invitados Que tengan Tu edad Porque obviamente tenés un recorrido ¿Cuántos años tenés? 25 Y la verdad hay tanto hambre Porque obviamente Más allá de lo que vas concretando ¿No? La música Las películas La actuación Tenés mucho hambre Tenés como Necesidad de hacer muchas cosas Estás muy vivo Pero eso porque yo no fui a la universidad O sea, no sé si Como que siento que tengo que leer y ver películas Porque es mi escuela Es mi manera de trabajar ¿Viste? Como al no haber ido a una universidad No Es mi manera de De aprender Incluso si vas a la universidad Seguir leyendo y todo ¿No? Eh Perdón, leo esto Sí, por favor Que por ahí no tiene nada que ver Pero me parece David Foster Wallace Tiene que ver Buen nombre tiene Que lo mande El abrazo Al David No ¿Lo crees leer de ahí o de ahí? ¿Lo puedo leer del teléfono? Sí, de don Sí Obvio Por Toto Ferro A ver Tuve un profesor que me gustaba Que solía decir que la tarea de la mejor narrativa Era relajar al inquieto E inquietar al relajado Supongo que buena parte del propósito de la narrativa seria Es proporcionar al lector Que como todos nosotros es una especie de náufrago en su propio cráneo Proporcionarle acceso imaginativo a otros yos Dado que sufrir forma parte ineludible de tener un yo humano Los humanos se acercan al arte en alguna medida Para experimentar sufrimiento Necesariamente como experiencia vicaria Más bien como una especie de generalización del sufrimiento ¿Me explico? Perdón En el mundo real todos sufrimos en soledad La empatía verdadera es imposible Pero si una obra de ficción nos permite de forma imaginaria Identificarnos con el dolor de los personajes Entonces también podríamos concebir que otros se identificaran con el nuestro Esto es reconfortante Liberador Hace que nos sintamos menos solos Podría ser así de simple Sin embargo Observamos que la televisión y el cine popular Y la mayoría de los tipos de baja cultura Lo cual simplemente quiere decir arte cuyo objetivo fundamental es ganar dinero Son lucrativos precisamente porque asumen que el público prefiere placer al 100% A una realidad que suele componerse de un 49% de placer y un 51% de dolor En tanto que el arte serio que no se dirige principalmente a sacarte el dinero Tiende a hacer que te sientas incómodo Tiende a hacer que te sientas incómodo o te empuja a esforzarte para acceder al disfrute Del mismo modo que en la vida real el placer es consecuencia del esfuerzo y de la incomodidad Buenísimo Es exactamente lo que estábamos hablando Es exactamente lo que estábamos hablando en el principio del programa No, muy bueno realmente O sea, me quedaba con... Perdón si los embolé No, 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 no Para nada Escuchame, David Foster Wallace, boludo Crack Gracias por traerlo, no me gustó Y además, es verdad un poco lo que hice Yo odio ser ya a esta edad estos actores que dicen Yo una vez hice una obra A ver, contala Pero odio ser a los 25 este actor Pero hay una obra de teatro que hice hace mucho tiempo que se llamaba Lo que nos une Que se trataba de una familia que pierde un hijo de 5 años Que lo atropella a un chico de 17 que en ese momento era yo Ahora voy a buscar el nombre del escritor, el que hizo esa obra de teatro Pero también hablas de A ver, voy a hacer una obra ¿Desde qué lugar? ¿Qué es lo que más me da miedo? Y a ver, y se pone a pensar y es perder a mi hijo Entonces, en base a todo eso Armó una obra de teatro preciosa Que es un impacto de realidad re fuerte Y que a nosotros en su momento cuando hicimos la obra de teatro Había mucha gente que no le copó Que esa sea la temática Claro, porque te ponían en un lugar difícil No le copó para nada Claro, porque la haces pasar por un lugar que capaz nunca imaginaron O le habilitás un miedo Rompían los folletos De los nervios O se quejaban en puerta Increíble Y vos la pasaste increíble Y la pasé increíble porque además Primero que te personificás en el personaje que crea esta persona Y te pones a flor de piel y a disposición de contar la historia Pero es verdad que es muy terrible Y hay gente que no tiene ganas Que también eso que dice Bueno, vamos a la comedia entonces No necesariamente Y no Entonces era espectacular porque se generó ese mismo fenómeno Increíble Sí, yo creo que las mejores cosas O no sé O quizás las más sinceras No sé si las mejores Nacen, ¿no? Del miedo y de la incomodidad Más que del placer Re En los peores momentos es donde nacen las mejores cosas Por eso yo creo que en este momento tan malo Van a nacer obras de arte increíbles Seguramente Me parece Es el momento Que hay una compensación en donde esta angustia Este miedo Este malestar De repente se expresa y se subvierte en algo Sí, sí, sí Interesante Eso digo Los grandes discos de artistas Que quizás Vos decís Che, qué disco de puta madre A ver en qué época es Estaba en la mierda Mac Miller Con razón Mac Miller Bueno, Charlie Sin ir más lejos Sí, sí Obvio Toto, ¿con quién vivís? Che Solo Solo Bien Sí, sí, sí ¿Cómo te ordenás el tiempo? ¿Hacés cualquiera? ¿O te ordenás las rutinas? No, yo soy muy japonés en ese sentido ¿Qué sería? ¿Qué sería? No, como muy estructurado Necesito irme a dormir Y ya saber al otro día Qué es lo que voy a hacer A cada hora Y al final los días que más termino disfrutando Son los que no tengo esa agenda en mi cabeza Y dejo que el día me sorprenda con lo que quiera venir Ahora voy a nadar Estoy empezando a nadar Que me encanta Por la ansiedad Perdón, no te quiero interrumpir Por la ansiedad también Decís que te cuesta una bocha convivir Y sos más tranquilo cuando no tenés nada que hacer Sí, sí, sí Soy más tranquilo Y cuando no tengo nada que hacer Estoy constantemente ordenando mi casa Cambiando las cosas del lugar Maricondias 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 Nadás Ordenás tu tiempo en base al laburo Sí ¿Tenés vínculos? ¿De qué tipo? ¿Sexo afectivos? Ah, sí, sí Estoy de novio Después tengo un diario y escribo En el diario Que eso me hace bien Todas las noches termina el día Y me pongo a escribir en el diario Buenísimo Que es como una manera de hacer terapia ¿Viste? Que yo ya no hago terapia ¿Ustedes hacen terapia? Sí Bueno, mirá Yo llegué tarde porque vengo de ahí Ah, de terapia De terapia ¿Y te va bien? De terapia Mirá, estoy conociendo a esta persona Va bien O sea, ¿venías de otro antes? Vengo de otro antes que fue una paja Y pero yo no sé si eso de empezar de cero con un terapeuta No es fiable Boludo, era lo que estábamos hablando Bueno chicos, pero en algún momento hay que hacerlo también Porque si no te quedas con una persona para toda la vida Se puede también Pero es muy difícil machear con alguien Y es hermoso Y depende de qué temas Digo, tampoco Uno no es dueño del dolor Y no hay nada que Bueno, lo mío es más importante que lo tuyo Pero Pero los temas por lo menos que yo estoy encarando A mí me cuestan un huevo y medio Claro Y yo ya sé que me cuestan un huevo y medio Entonces también está esa ambigüedad De decidí bien irme de esta persona O tenía que seguir con él Que es lo que hablé al principio De, che, tengo que seguir al final con el que me caía como el orto Medio que me incomodaba Porque al final iba a haber un pasaje piola O no Pero no sé Me empecé a sentir que no era la persona y busqué a otra No, eso está bien Y ponele vas pensando qué vas a decir O llegás, te sentás y te aparece todo Me aparece todo de una Porque es como que me predispongo a Bueno, listo Me siento y arrancás Y te, ah, no vas al diván No El diván es como ¿Hiciste? Diván nunca Nunca hice diván en mi vida Pero terapia sí hiciste Terapia sí, pero sentí que me hacía analizar mucho las cosas No sé, como que de repente Me veía analizando un montón de cosas Que quería ser un poco más ingenuo en algunas cosas Mirá Había territorios que querías dejar vírgenes No sé si vírgenes No meterle palabra Sí, eso Y darle más lugar a la intuición ¿Viste? Más que al Prefiero Hay una frase que me gusta mucho Que dice Prefiero ser pasional Si total siendo racional Voy a terminar trastabillando igual ¿Viste? Entonces prefiero ser más pasional que racional En este momento de mi vida Por ahí más adelante Y quiero Obvio Y en un momento compartís una reflexión Cuando hiciste El Ángel En donde dijiste que te chorearon cinco años de vida Ahí ¿Puede ser? Que sentiste como que te despojaron de cinco años de vida Quizá la exposición te... Ah, sí Te mamió un toque ¿Puede ser? Sí, eso re Fue un montón Pero... O por lo que tuviste que ver de ese personaje No, siento que viví en un lapso de tiempo muy corto Muchas cosas así como muy grandes Y eso me hizo crecer cinco años por ahí en uno Claro O que yo me sienta más cargado, más viejo Yo siento que tengo 95 años O sea, que tenés medio 95 años Hay que decirlo Porque la verdad que la espesura que tiene todo lo que decís Claro Es de una persona de 95 años El otro día me tiré la... Me hice la carta astral Sí Yo no creo en nada y me gusta probar todo Obvio Y me dice Lo primero que te voy a decir es que vos Sos un alma vieja, digamos O sea... Me encanta eso Es lo primero que me dijo Y yo dije, bueno, perfecto Ya está No era una cosa que solo yo pienso Se dio cuenta esta viendo los astros ¿Vos sos de... ¿De qué signo? Yo De Scorpio Scorpio ascendente en boca ¡Qué verdad! ¡Vamos! 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 Me gusta Sos un alma vieja Eso me dijo y yo me siento así Claro Claro Está bien Sí También investigamos un poco Y notamos que vos estás con un deseo de la cocina Deseo de la... De cocinar Eso siempre fue Ayer estoy empezando a cocinar Pero cocino cosas así muy deprimentes Casi como ir de vacaciones a Brasilia Que imagino que debe ser muy deprimente Y sé... Es deprimente Le pedimos disculpas al público Pero estábamos al público brasileño Ahora no, Brasilia Pedimos disculpas Disculpas No, pero son como comidas grises así Medio de guerra Yo creo que... Soviéticas Soviéticas Como ayer cociné fideos con ar... Fideitos ave maría con arvejas Y no me tentó ¿Para ave maría o fideitos de ángel? No, no, cabello de ángel no Ave maría se llaman Son así como re pequeños Necesito verlo, no me la... Sí, por favor ¿Cuál es el ave maría? Lo tengo ahí en la primera vez Ave maría La verdad que porque viste que acá esto es un espacio muy lúdico, muy dinámico Es que desarrolles tu deseo de cocinar hoy acá en vivo Pero la verdad que ya que traes la realidad La realidad muchas veces uno no termina cocinando lo que quiere Entonces va a terminar cocinando lo que puede Y para eso nuevamente llamamos a todas las personas que viven en los alrededores Acá, en estas esquinas En... En Cabrera y Humboldt Me agarra una ansiedad Y Humboldt Cabrera Y Humboldt Cabrera Toda la gente que esté acá cerca Que se acerque trayendo un producto Un producto que tenga en la heladera Y vos con todo eso tenés que hacer un plato ¿Qué te parece? Perfecto ¿Te gusta? Yo solo me ayudo ahí Ah, te ayudamos nosotros a opinar Pero vos comandás Claro Yo si te ayudo te complico Te ayudo no ayudando Yo si te defino te limito Ok, sí, de verdad Pero, claro ¿Quién cocina bien de acá? No, ninguno Ninguno ¿A ustedes? Yo no cocino nada, eh Vos pelaste un salamín de un solo tirón Eso no me olvido más, eh Es una habilidad Peló un salamín de un solo tirón Estábamos haciendo una picada Agarró, le sacó la tapa y eso Sos como el que tira la sala así Que hace esas cosas Sí, el Salt Bay Ese me cae re mal, perdón No, a mí también Caguémoslo a pujadas Es un estúpido Es un personaje que no respeto para nada Es muy vendehumo ¿Vos lo tenés? Lo tengo y vi el video y se nos cae como el orto cuando lo agarra Messi en pleno festejo del mundial Se mandó Se mandó Con un pedazo de asado alguien le hizo un ental Lo tenemos ese video del hombre que tira este asado Salt Bay se llama Salt Bay Tira asado El loco de Villacrespo que tira asado por la sala del barco Igual vos cagate de risa pero armó un imperio tirando la sala en el antebrazo el fondo No creo que tirando la sala haya armado el imperio Pará Te digo por qué sí Es como su statement Pará Exacto Es su statement Te digo por qué sí puede ser Porque quizás no es tan rica la comida según me dijeron algunos que fueron Pero armó todo un marketing con esta poronga Sí Que como armó mucho marketing es Ya está, cumplió el objetivo No es tanto la gastronomía sino que el chabón la vio De otro lado Claro, son visionarios Pero a veces los visionarios son re ladris también Obvio O sea, a veces los más visionarios son los más ladris de todos Nosotros estamos hablando de alguien Conocemos por ahí la gente del otro lado No sabe Estamos hablando de este hijo de mil puta ¡Ah! Este No, mirá lo que es Mirá lo que es Aparte se copia Quiere ser como Bruce Lee Sí Mirá la cara de la mujer de atrás Este me tiene las pelotas llenas Uy, qué paja Que lo tengo que esperar acá Un día le va Esto, esto, esto Le pega cachetas No, eso me arruina Me da hambre, la verdad No, debe estar buena la carne Pero ya a mí si me traes la carne Y me haces eso Yo me voy a retirar Mirá cómo sale la... ¿No está el video del Diego también? Sí, sí, yo la sacaré Para, vamos por partes ¿Cómo dijo? Si yo la sacara así de limpia Salió limpita Si yo la sacara así de limpia Es increíble Eso dice Es fuerte Qué fino Es finísimo Diego ¿Y quién? Diego está repasado Pará, está con más latón Eso Eso ¿Eh? ¿La sal? Ahí va lo de la sal Y ahora le va a dar en la boca A alguien Y se cortó Es obsceno La verdad que es obsceno En el mejor momento Y el de Diego diciéndole Si yo la sacase así de limpita La tenemos Eso es increíble Eso es increíble Es increíble Recordamos Gente que está en las inmediaciones Cae con un producto básico Incluso la gente que está acá Sí Tiene uno Por ejemplo Unos yummies Y una tapa de tarta Y bueno Va a tener que hacer una Una tapa de A ver Bueno No traigan algo crudo O sea traigan Puchos chicles Empezamos ya con chicles Hay que ir dejándolos todos presentados Ahí afuera Medio difunta correa Tipo el San expedito Sí Para Humboldt y Cabrera Ahí va Humboldt y Cabrera Gente que esté A los alrededores Y puede traer Que tiene en su heladera Un pan de manteca Tiene una pascualina Sí Tiene un tomate Unas arvejas Tiene unas arvejas Eso es mi opinión Nosotros algo para la cocción O va a ser algo Tenemos todo Todo Tenemos horno de barro No es raw food Tenemos todo ¿Se puede jugar Unos puntos de ping pong? También se puede También se puede jugar Se puede Sí porque hoy estamos Hoy nos pidieron Que nos quedemos Hasta las 6 de la mañana A mí me parece un montón A mí no me preguntaron No pero dale No seas así Me parece Que nunca usamos La mesa de ping pong Ah bueno Bueno Sí No 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 Cuando Por favor Lo acaba de mencionar Me parece que es el momento De hecho sos la primera persona Que hace referencia a eso Porque obviamente Les pareció una buena idea En la primera semana De programa Y como lo que le pasa Es lo mismo que le pasa A la gente en la casa Que compra una mesa de ping pong Y después queda jodiendo Ahí para toda la vida Mi sueño es tener Una mesa de ping pong O un club de ping pong Uff Ese es tu sueño Sí sí es el deporte ¿Pero sos bueno Jugando al ping pong? Creo que sí Por ahí me agarra Algunos tres y me liquida Yo siento que soy bueno No hay chance Yo no Vos Lili jugás al ping pong algo Sí Igual Bueno de quincho Pero vos jugás de quincho O profesional Juega unos tiritos Unos tiritos ahora Para igual ¿Puede ser unos tiritos? Sí obvio Dale Dale Ya Ahora Mientras esperamos Que venga la gente Trayendo los alimentos Que tengan En la casa Para que Toto Les cocine Un plato Para mí Después de que entre en calentamiento Con Lili Sí Hay dos Totos Para mí el enfrentamiento Está clarísimo ¿Pero vos totos jugás? Para ver ¿Quién es más Toto? No, no Me la banco Y después El ganador Queda en cancha El ganador Queda en cancha Ganador Ah, ya arrancó Ya arrancó Arrancó, eh Atención La atención es total, Richard ¿Quién será el ganador De este partido de ping pong? La verdad que está bastante reñido Una cosa que jamás Uy, uy, uy Primer punto para Lilith A ver Voy a ir con un micrófono 2-0 Opa Te has hecho un matador Pará, Toro La verdad es que Uy Me está matando, eh A ver Arranca Lili Le devuelve Toto Vuelve Lili Y Toto La verdad que Lili y Toto Ese punto salvadísimo Es increíble Punto para Punto para Toto 3-1 Claro que sí Se puso nervioso Lili Lili está nervioso La verdad que es incontrolable Uy 4-2 4-2 ¿A cuánto es? ¿A cuánto es? A 5 es muy ya, eh ¿Cuánto va? 4-2 A 7 A 7 A 7 puntos La verdad que estamos por definir Un partido emocionantísimo Comando la Copa Oro 4-3 4-3 Claro que sí, señores Los esperamos en Humboldt Y Cabrera con su alimento Para ver qué cocina ¡Hasta que llegas! 4-2 ¿Cuánto igual? ¿Cuánto? 4-2 Uy, uy, uy 5-4 ¿Gano algo si ganan? El honor 5-4 4-4 vas, Toto Ah, no Vos te consagraste campeón de este partido El campeón queda en cancha Y tu próximo rival Es otro Toto Ah Uh, ganaste Va por ahí Gana, ganó Muy reñido Por mucho Trajo con una especie de chipá Me traje un sanduichito Porque tenía mucho hambre ¿Quieren ustedes comer? Yo te quiero robar Te quiero morder el sanduichito Un poquito Toma, mordeme el sanduichito Hay miles allá afuera, eh De la Unión Gracias Me gusta La soviética Mostrame mientras comemos Al Diego Sacando la limpita Por favor No, gracias Mirá como No lo puedo Mirá como Mirá como Se está Mirá como A sacar así De limpia Gracias Diego Muchas gracias Aparte Lo mejor es que Él no entendió Una porón A lo que le quiso Hacía Diego Nada 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 Qué rico es ¿Querés un pedacito? A ver Es muy rico Es de la Unión Es gluten free Imagínate Tenemos que agradecer también Que me han mandado Otra mega caja No me acuerdo Es bárbaro Si llegó Está ahí Después me la acercan ¿Eso es un pan de queso? Esto no Es un pan Sin gluten Como un chip Porque tiene mala prensa Todo lo que es gluten free Y en realidad Es mucho más rico Que lo que tiene gluten ¿Y por qué comemos con gluten? Esa es la pregunta que yo tengo ¿Por qué comemos con gluten? ¿Es adictivo? Es adictivo Debe ser re adictivo Bien Es muy adictivo ¿Vos tenés alguna restricción alimenticia? No No Ninguna Soy muy adicto a la harina De verdad A la panera Yo vi en la panera Y es lo único que como Después no tengo hambre Adicción Che Parece que ya han llegado un par de cosas Y las fueron depositando Atención Las fueron depositando ¿Cuál difunta correa? No mentira No vamos a ser más móviles Porque si no es un móvil constante De haber Era CQC de repente Ay mirá Pero ¿Qué trajeron? Tomaticos Ay que bueno Palta Che que lindo Bueno chicos pero todo se parece lo que han traído La verdad que parece como que Che que boludo No Pará 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 Me parece que vas a hacer un avocado toast Claro Son reformales Son muy formales Estamos en Palermo Estamos en Palermo Dicen Chicos A nivel adquisitivo Es muy Palermo No pero hay que deconstruir la receta ¿Qué necesitamos para desarmarla? Y el chico que estaba ahí mostró un tabaco Como me imaginaba algo un poco más jugado Chicles 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 Que los pasen Trae el chicle Trae el chicle Es rarísimo lo que van a hacer Ahí le van a entrar Vamos si querés a la cocina Vayan O vamos todos No vayan 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 No vayan vayan Me voy a quedar al lado tuyo Lo que está Denle algo o una patada en el pecho a Richie Para que baje los sanguchitos detrás con Lilith Che voy a decir algo Voy a decir algo Estoy con vos Estás conmigo ¿no? Es muy clásico Escúcheme una cosa Me chupa un huevo que tenga a Oriola bajo el brazo A mi me importan las dos pelotas Es así Uno es químico Somos seres humanos químicos Que chivan Que chivan Allá hay uno que me está diciendo que sí Que ya sé que tengo Porque hay un par de hijos de puta Que me están escribiendo y me diciendo Ey La Oriola La Oriola La Oriola Y bueno Es así Vos si sos un cyborg O si sos un androide Y no chivas No es mi problema Yo soy una persona que está nerviosa Que tuvo una mañana de orto Y me estoy cagando de risa con mis amigos Y me sale una Oriola ¿Y cuál es el problema? Y me chupa un huevo que no esté mirando la cámara correcta Porque hay 73 Y Saba compró un montón de cámaras Sacalo, sacalo Que no te quede adentro Sacalo todo, sacalo, sacalo No, no Aparte otra cosa les voy a decir Este programa Uy Nosotros dejamos lo mejor ¿Vos qué te pensás que Susana vino de casualidad? Es mi mamá, pelotudo Forro Pero tu mamá no es Sara Coeli No es Sara Coeli ¿No es Sara Coeli? No Ah, no es Sara Coeli Susana de Bandía Mirá vos Y se va a Washington Y se va a Washington ¡Bravo, Susana! Bien Ya tenemos a pedido tuyo Y la verdad que un pedido a conciencia Porque la verdad que hacer un abocado toast Lo hacen en cualquier parte de En cualquier stream En cambio, ahora Que hay una multiplicidad Han traído unas sobras ¿Qué es esto? Parece torta de ricota Torta de ricota con leche de leche Perfecto Tenemos roquefort ¡Uy, qué rico, carísimo! Tenemos manzanas Chicles Tomatitos cherries Palta Pan Y huevos La palta la podemos sacar Porque yo no quiero jugar con la palta La palta no se juega La palta no se juega Esto lo mandamos directamente a las bóvedas Perfecto Esto queda bajo llave Todo tuyo, ¿eh? Bueno, esto por empezar yo no... Esto no se va a necesitar ¿No? ¿No hay que prender el fuego? Ah, no, no, pregunto Vos determiná Vos lo podés prender Porque yo no sé Excelente El queso azul PBI, ¿eh? Estoy para... Me corto una rebanadita Mantegro Mierda ¿Está prendido esto? Igual arrancó con un... No sé prender el fuego ¡Ahí está! ¡Prensa! Gracias ¡Ay, Dios mío! ¡Qué difícil va a estar esto! Vamos a hacer así Un poquitito de aceite Un poquitito de aceite Si querés te tengo el micrófono Así trabajás a dos manos ¿Aceite de oliva es eso? Aceite de oliva Ay, chico Para freír Que espelote No vamos a freír, nena Tampoco que... Pero está el aceite al fuego Tomate ¡Ah! Va interesante la cosa, ¿eh? ¡Qué moneca! Ah, boludo Todos pensarían que iba a ser De otra característica Bueno Nuestro salt bay Hacelo como salt bay Un tabaco para dar sabor Me gusta la sabía No, no, no Porque esta... Igual pensá que hay que comerlo, ¿eh? De hecho Ah, hay que comerlo Sí No, yo no Sí No Obviamente Podés bajarte el pucho Me gusta el tabaco para dar un sabor Unos tabaquitos fritos Unos tabaquitos fritos Perdón, chicos No tengo... Ah, esto Tenemos, tenemos todo Tenemos todo Toto Toto ¿Vos viste los Simpsons? Eh... Sí, pero no... No podés hablar del capítulo De la planta de tomaco ¡Sí! ¡Ah, eso! Es eso Sí, sí, es verdad Me inspiré en eso Es un tomaco Un tomaco toast Por allá Es un tomaco toast La verdad que el olor es insoportable Que está largando Esto es una fritanga Sí Te queda en la ropa Si hay algo que odio Es el olor frito en la ropa ¿Vos cómo te llevas con los olores? Con los olores me llevo bien ¿Cuál es tu olor preferido? Mi olor preferido Es el de cuando la ropa va al lavarrapi y vuelve ¡Qué hermoso momento! Ese jabón medio... Esa perfumina Sí ¿Y el olor que no podés soportar? El olor que no puedo soportar El de la nafta No me gusta No me gusta Tu color preferido El negro Si pudieses Listo, listo, listo Listo, listo El matafuegos Trae el matafuego No, no, no Ay, chicos Hay un olor a frito en el estudio Sí, es insoportable Pará Y esto ¿Dónde lo ponemos? Esto, eso lo dejamos ahí Si pudieses, por ejemplo, eliminar un día de la semana ¿Cuál sería? El martes Detesto los martes Es el peor día definitivamente de la semana ¿Qué dice el chat del otro lado? ¿Cuál es el peor día de la semana? Ahí está ¿El martes? Yes, it's Tuesday ¿El peor mes? No No, pará, igual Hay gente que dice que es el lunes Y no necesariamente tiene que ser el lunes ¿O no, argentino? No, bueno Hay gente que el domingo es el día que más hay suicidios, por ejemplo Bueno ¿En serio? Sí ¿Mundial? Sí ¿Mundial? ¿Cuál es la ciudad que más suicidios tiene? Oslo, ¿no? Puede ser, pero si no está el bosque de los suicidios que está en Japón Ah, Japón, sí ¿Te acordás que un brother, brother, fue a hacer un... Un stream Un stream y ponchó a uno que estaba colgado? Sí, le bajaron el canal Bueno, chicos, esta verdad que sí, es muy fuerte Es muy fuerte Entonces, estamos esperando la tostada Yo en mi casa no tengo tostadora, no tengo esas cosas Yo utilizo colador Sí ¿Colador para tostar usás? No No, ni tú esto Ah, para ver ¿Cómo es esto? Estamos tragándote, perdón Ahí está Bueno, ustedes coman sin parar, ¿eh? Perdón, perdón Esta hay que tener mucho cuidado porque no hay que meterle metal a la tostadora Porque te electrocutás No, no, claro Mamá, cortaste toda la loj Mamá, cortaste toda la loj Metiste tu cuchillo Metaste tu cuchillo Pero el tabaco se va a comer Yo pensé que era en términos de darle una perfumina Che, qué raro eso No, me parece excelente La receta me parece increíble ¿Quién va a comer eso? ¿Cómo quién lo va a comer? Chicos, ustedes Yo no puedo comer harinas Esto tiene harina Ustedes lo van a comer El graf es todo A ver qué hace Toto con todo esto Me encanta que me lo dejaste con un puchito Por si las dudas Por si te asqueás Por el después ¿Quién lo come, chiquis? Yo creo que se puede comer ¿Sí? No ¿Qué es tabaco y qué más? Tabaco, aceite y tomaco Es tomaco Es tomaco Es el tomaco Tomaco toast Realmente somos una generación Que creció mirando a los Simpsons Le voy a sacar una foto Porque por primera vez en mía Voy a comer tomaco Pero, bien Ah, me faltó hacer algo medio salvaje Ah, no La sal le tenés que tirar Le tenés que tirar el Así Se parece bastante Y yo la sacar así de limpia Se parece bastante a lo que hago después de polenta ¿Qué haces después de polenta? Cuando yo a las 6 de la mañana Más o menos se parece ese plato Uy, muchísima Una hipertensión, hermano Yo no puedo creer que lo va a comer Vos sos un hijo de puta Pero yo no sabía que lo tenía que comer ¿Cuál, cuál, mamá? ¿Arakoeli o Susi? Ah, y le voy a agarrar No, ¿Arakoeli? No Ahora puedo Sí, sí Ay, no puedo creer Sí, obvio No te pagan tanto acá, Toto, para esto Pero lo hace por, lo hace por, eh Por el arte Porque fue por el desafío Es muy yacas esto, eh Es muy yacas Yo no sabía Van Marguera Es un homenaje Es un homenaje a Van Marguera Bueno, voy Adelante, dale con toda, mamita Ay, le entró Uy, Dios No Ojo, porque puede ser un buen sabor, eh No necesariamente tiene que ser feo En los Simpsons no le gustaba al principio Y después de escupirlo Se volvían adictos Sí Ok, pará Cuando Ahora te tenés que pegar mucho Ahora te tenés que pegar mucho Ay, Dios ¡Agua! Con eso lo bajás Con eso lo bajás Es como la experiencia No, no, no Ahí está ¿Y? ¿Sabe mejor? Ay, ¿sabe mejor? ¡Bravo! Profunda admiración Hermoso ¿Qué se siente? Hermoso de abuela Timbira Dios Estás muy comprometido con el espectáculo Estás muy comprometido La verdad que muy bien La verdad que muy bien comprometido No lo pudo tragar Bueno, no Ya está corte Te digo por qué no lo pudo tragar ¿Por qué? Porque El tomate Te come la mague De que no hay un tabaco ¿Entendés? Hasta que vos mordés el tabaco Y ahí te viene Y ahí viene el claro Bueno, pero la verdad El uva Te voy una pausa Tranquilo Andá, andá, andá Andá Bueno, me parece que alguien más También podría probar esto No, yo El chef no puede probar El chef no puede Porque claro ¿Alguien de afuera Tiene hambre? ¿Alguien de afuera tiene hambre? Chicos, tampoco desprecien la comida O sea, es también Una personalidad destacada Cocinando Y ustedes están rechazando el plato ¿Vos querés un poquito? Sí No, no quiere ¿Se están perdiendo De vivir una experiencia gastronómica? Es una experiencia Que marca un antes y un después Che Bueno, primero Gracias por haber venido Te queremos muchísimo ¿La pasaste bien? Sí, muy bien Igual te quedás un rato más Pero es importante Que no sea el agradecimiento Al final Al final, sí, total No estabas siendo mucho A streams O a lugares Porque no te pintaba Sí, porque no me pintaba Y porque me Sí, porque no me pintaba Pero vi que ¿Sabés lo que me pasó? Me quedé viendo El Instagram de Olga en vivo Sí O Olga Una hora A las tres de la mañana Y al otro día Me escribió una chica Invitándome a Olga Bien Y dije, tengo que ir Voy Perfecto Qué loco eso igual Sí, sí Fue una coincidencia O por ahí alguien de Olga Vio que yo vi algo Y dijo, pero no creo eso ¿No? Para mí No hay alguien de la NASA acá Que trabaje Igual chusmean No sé Chusmean todo Próximos laburos ¿En qué laburo estás? Ahora justo hoy se estrenó Se anunció La programación del Bafisi Y vamos a estrenar Un cortometraje ahí Que dirigí Bien En competencia internacional Creo Y este año Se tiene que estrenar Una película Que filmé El año pasado En Mendoza Tengo muchas ganas No sé si salió Sí, va a salir este año ¿Largometraje? Es largometraje, sí Digo, no sé Porque no sabes qué puede Nunca se sabe ¿Es para plataforma o para cine? Se te cayó el párpado No, para cine No Se te cayó el párpado, boludo Buen truco No, pero ya venías con el párpado Se te cayó el párpado Sí, un peligro Pero te queda lindo Te queda lindo Sí, pero ahora Creo que es La mezcla del Del tomate con el tabaco Del tomate, sí Es que vos no leíste Las contraindicaciones Que tenía Del tostón ese Que te comiste No sé Por ahí es porque no fumaste Tanto después Lo que pasa es que además Vos tenés como tan Los ojos claros Rubios Que te viene bien Una deformación Una latencia Esto Mira, esto Repunta tu carrera Pero a otro nivel Sí Mirá Mirá Soy Forrest Whitaker Sí Sos de Texas De repente Un poco Tristán también Salí, salí, salí Salí Ay Dios Entonces tenemos Bafisi Tenemos la nueva película Que sale Y es difícil Las esperas Las esperas Sí Esos son difíciles Pero en las esperas Es donde uno Sigue haciendo cosas Digo Está bueno no esperar Bueno, vos todos sabrás No sé si podés hablar Con el párpado así Sí, decime Las esperas como actor También, viste Que tener que esperar A que te llegue un guión Que te gusta Por eso también A mí me gusta Este nuevo camino Que estoy probando En la dirección Que no tenés que esperar A nadie Sino que tenés que esperar A vos A estar inspirado Y armás Porque si no el actor Vive en set Y en su vida Vive esperando mucho Que le lleguen proyectos Yo coincido con mucha parte Salvo que todos los actores Actrices Sabemos y es así Y nunca te va a llegar El papel de tu vida Aparte No, no Es suerte Pero también por ahí Nosotros hablamos De la espera Porque es lo que conocemos En el set En la actuación Y demás Pero por ahí la gente También vive mucho tiempo En la espera De esperar que se concrete Un proyecto De que tal cliente Te llame De que vas a mil entrevistas De laburo Y estás esperando También La espera es angustiante Para todo el mundo No, todo el mundo espera El tema es que No sabemos esperar Tampoco Va, yo creo Hoy en día La gente no sabe La espera Muchas veces Te sitúa En la concreción A futuro de algo ¿No? Como que va a pasar Como que la realidad Sucede En cuando esto pase Y en realidad Me parece que el ejercicio Un poco más Es eso de habitar Lo que te toca En cada momento Que es dificilísimo Es algo que no logro Yo nunca en la vida No tenés el control Cuando estás esperando No tenés el control De nada De la situación Y me imagino Que como director Aparte Medio que el actor Hizo lo que le tocó Y se va Y espera que esté Pero está la otra parte Que es la linda La del montaje Y todo eso Que también estás ahí Como armando la película Digamos Sí, sí Eso por ahí está Así Diez horas Encerrado Mirando una computadora Pero eso es muy lindo Igual también Es como un Como ir a un templo Viste Estar ahí Y ahí es donde Te das cuenta Si lo que filmaste Está bueno O por ahí no O por ahí cuando Estabas filmando Y veías el monitor Y decías Che, esto está buenísimo Llegás a editar Y decís Un chico nos faltó La escena donde sale De la puerta Nos cagamos como mierda De repente te faltan Esas cosas O lo que filmaste No está bueno Y es lo divertido Es lo divertido Como rearmás con eso Y son todos experimentos Todo es un experimento Hacia otra cosa Nunca uno va a hacer Su obra maestra Las obras maestras No son preconcebidas No, te la determina La gente quizás Sí, sí Hay veces que vos No sos consciente Que hiciste una obra maestra Y hay un montón de gente Que le movilizó Desde un punto Y ya dicen todos Bueno, listo Taguémoslo Y pongámosle el título Es la obra maestra De este pibe ¿Por qué? Sí, sí Porque quizás para vos No significa lo mismo No, y además ¿Qué pasa después De esa obra maestra? Porque después Solamente te queda repetirte No, y vos Ahí te retirás Empezás a olvidar también Las cosas Viste que haces Claro En un punto Después de estar No sé, me imagino Pongo un ejemplo Paul Thomas Anderson En Boogie Nights Esa película es increíble Es increíble Después de haberla sacado Él ya está O antes de que salga Ya está pensando En la siguiente No importa Viste, por ahí Se estrena Y estuvo dos años Editando una película Tres años escribiéndola Ya no la querés ver más Por más de que digan Que es tu obra maestra Vos ya estás pensando Siempre estás pensando En lo próximo Antes de terminar Pero ¿Cuándo disfrutás de algo? ¿Cuándo disfrutás? ¿Qué momento disfrutás De todo ese laburo? Si ya estás pensando En lo próximo Digo, ¿hay un momento? Sí, obvio Hay momentos de disfrute Pero no te das cuenta Cuando estás disfrutando O sea, siento que No sos tan consciente Cuando estás disfrutando Y después lo ves en Yo por lo menos Lo veo en retrospectiva Y digo, guau Qué bien la pasé En este momento Después siempre estoy queriendo Ir hacia otro lado Soy una persona muy ansiosa Y yo me siento a comer Y ya estoy pensando Qué vamos a hacer después Ni bien terminaste El último bocado Ya estoy pidiendo la cuenta Como que No puedo Mi miedo ¿Viste? Que te da miedo Que te pase Es llegar a tipo Al hospital Estar muriéndome Y que Uf, te caiga Sí, me caiga esa ficha Decir, che Al final nunca estuve En ningún lugar Siempre estuve como Pensando en el siguiente Y nunca pude estar En ningún lugar Claro, vos lo padecés O sea, padecés esa inmediatez De bueno, chao, nos vamos Bueno, chao, hay que llegar Bueno, hay que juntarse con Tengo que empezar a meditar Por algo Sí, obvio Está bueno porque es un poco De lo que veníamos hablando hoy Los vínculos con los miedos Ese es un miedo Súper interesante Cuánto uno Este Deposita En lo que va a pasar A futuro Y abandona Lo que Está haciendo El alrededor, ¿no? Obviamente siempre hay una planificación Y es un trabajo Absolutamente difícil Esto de poder Disfrutar Qué es lo que te toca En cada momento Me parece que hay algo De esa búsqueda Que vos también hacías referencia En un modo de habitar el tiempo Dijiste Cuando se te preguntaba Sobre el cine Y a propósito de eso Vienen dos cosas ahora Pero cada una tiene Su tiempo también Te voy a ir pidiendo Que pienses Tres películas Que hay que mirar Antes de morir Mientras tanto Tres películas Top tres De películas No, no las jerarquicemos Tres películas Que haya que ver Antes de morir Y por otro lado Le pedimos a la gente Que está en el chat Mirándonos también Vamos a hacer la corte del pueblo Esta sección Que realmente es Pero mira Te sangra la nariz De lo maravillosa que es Ay Entonces que llamen Como vivir en DF En México Es vivir en DF Vivir en DF Yo nunca probé Porro Nadie probó porro Yo Les pido de fumar Bueno corta nena Sigue en la línea Sigue en línea ella Nos tenés que llamar Al 52 33 82 70 52 33 82 70 Y vas a En este caso Ya no llamen más Con los piedos que tengan Me tienen harto Los piedos se los meten en el culo Me cansaron Basta con los piedos Tranquilo Se perjudica La cortan La cortan mal Todos el miedo El miedo Basta No puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se aparece Esa historia Versión en árabe Vivir así Hach la vid La bu Es judía Hach la vay Hach la liv Unina Shakerlom Oum Marene Sembeta Marene Sembira Melancolía Porque eso se dice igual Melancolía es una palabra universal Es universal Es universal Che hay un olor a aceite y pucho Me clame el estudio No es porque yo estaba cantando Y el olor a culo que tenés en los parpas Ay por favor No 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 se puede más Che toto te pedimos mil disculpas Ya sabemos Le están llorando los ojos del olor a orto Que le salen de los parpas Por favor No va a entender Me gustaba que lo hagas tipo parcial Que te anotes acá las tres películas Y por qué verlas En modo tweet En modo tweet tiene que ser Ok Y mientras tanto Llaman del otro lado Al Ya te digo que el número es inminente El número Ahí está 52 33 8270 Con los casos En este caso un conflicto Y cada uno Tanto Toto como Ebe Van a cobrar el rol De uno de los abogados Y el otro del fiscal Yo voy a arbitrar Vos por supuesto también Estoy viendo Para anotar las películas Perfecto Me parece Si estamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Están cuchichando Están cuchichando atrás ¿Qué pasa ahí? Hay un auto lleno de gente Y están Están sobre la rampa Hay un Hay un tipo Muy sonriente Que está mirando Hay un tipo sonriente Que casi choca ¿Qué pasa? ¿Quién es la rampa? Se perdimos Ojo con estacionar en la rampa Porque hago un mega quilombo Como hice en el verano Porque es tu hija Son todos iguales Eran todos iguales Un auto de gente toda igual Che Era medio Sims Eran NPCs Eran clones Che Bueno Se acaba de confirmar Que vivos en una Matrix Atención Estamos en la Matrix Te conté el día Te conté el día que estaba Me mandaron a un laburo Fui a Las Vegas Y claro Estaba lleno de Elvis Presley Claro Entonces un día cruzo la calle Y miro Y el auto que está estacionado Manejaba un aeron Todos Elvis Y el cine era Hermosísimo Vi la película Vi la película en el avión Ya que comentábamos Una peli en el avión Directo a Brasil Y vi la peli Esta Priscila Sí Que es sobre La Quien fuera compañera De Presley En algún momento Sí ¿Y qué les pareció? ¿La vieron? Yo No vi la película Porque yo Cosas imperialistas No Mirala Y la semana que viene Comentar La voy a mirar ¿Sabes otra buenísima Que hay para mirar Una película? ¿Por qué no le preguntás Al nene Que es director? Ahora está haciendo El ejercicio Se lo está tomando Muy en serio Siento un dálmatas Esa es linda Pero venimos de Priscila Siento un dálmatas Me es linda igual Yo Y nene yo y mi otro Ay Esa es bárbaro Y la que se limpia Se pone con seme En el gel El El Mi novia No Mi novia No es Loco por Mary Hay miles de películas ¿Eh? Hay miles de películas Para ver Está buenísima La película Contanos tu caso Al 52 33 82 60 Y podés ganarte Un edificio En Puerto Madero Tenemos a alguien ya en línea Que premios A ver Hoy estamos sorteando Un edificio En Puerto Madero A por el Le Park A por el Le Park Si es Le Park Bueno es un edificio polémico Pero te lo podés ganar Con todos los quilombos Adentro de Le Park También te lo ganás Totalmente Me voy a poner la peluquita Sí, 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 sí Yo también me voy a poner Una peluquita Chicos Pongas una peluquita ¿Querés una peluquita? Está muy bien tu peluca Rechie Era esa la peluca Era esa Yo para mí era algo Más de época Porque mi peluca Soy Soy Esto Mirá Soy una falsa copia Ahí está También un poquito Zama ¿No? Un poquito Zama Estás linda ¿Cuál querés? Elegí la voz ¿Sigue estando la mía? Elegí tú Bueno el martillito La verdad que me Rogini La verdad que el martillo La verdad Me hace perder Un poco de autoridad La verdad Porque me dan Esto es plástico inyectado Chiquis La verdad Yo pensé que estábamos Laburando de otra manera No, me cagaron la sección Pará, tranquilo No, no Me cagaron la sección mal No, me ponen este martillo No, no Me ponen este martillo Yo Tengo más de 60 años de carrera Yo laburé con los más grandes Laburé con Nini Marshall Laburé con ¿Cobras? Sí ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque estaba Por ahora es esto Por ahora es esto Pero yo nunca probé ¿Vos probaste? A ver ¿Puedes probar? ¿Esto? No Ah, porro Sí, obvio Pero este era Este era el porro que fumamos antes Sí, el de la nariz Ah, el de la nariz El porro nasal No, no Lo probes por la boca No, no lo probes por boca Pero pará ¿Querés fumar por la nariz? No, no Ya estoy Ya estoy Ya estoy Uy, no me estoy Vamos Esta peluca Chicos también La verdad que la Yo Me cagaron la sección La verdad que esta peluca Mirá Mirá como me queda ¿Por qué está tan enojado? No, porque la verdad que pierde seriedad Yo quería una espesura en pelo Hay toda una megaproducción Hay arriba una oficina con ¿Cuántas personas trabajan encima? 75 personas trabajan en Olga Esto es un imperio Para este programa 75 personas Todos Yo estoy La tuya es bárbara Porque los de ustedes son de Neymad Ay, pero igual es flequillo Gracias Neymad Que la verdad Cuando decís pelucas decís Neymad 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 Llevamos a la plop Esa es la plop de Undertale Y vamos Pareces un luchador de Wrestlemania ¿Cómo se llama? Me gusta, me gusta ¿Por qué no consideras ese look? Sabes que sí También un poco Mirtha Wons Mirtha Wons El bajista del más fuerte El bajista del más fuerte Ya que no es Ricardo ahora Bueno Bueno Vamos entonces directamente Tenemos a alguien conectado en línea Hola, ¿Quién está del otro lado? Hola, ¿Cómo va? Buenas tardes, Rechi ¿Cómo estás, Pipi? Alan, voy a anotar Alan, ¿Cuántos años tenés? Fanático tuyo, Rechi ¿Cómo? ¿Perdón? Fanático tuyo, Rechi Yo te amo mal Yo te amo mal Espera, te amo El lado de mí a 29 años Alan, ¿Dónde vivís? En zona norte ¿En qué parte? Son Torcuato Bien, ¿Te consideras Jetto? No, cero ¿Cero Jetto? Cero Jetto Soy un poco careta igual Me camuflo entre los Jettos Pero en realidad no ¿Cuál es tu rasgo más careta? No, no Mi actitud más careta Más que rasgo Ah, ok ¿Cuál es tu actitud más careta? Moverme con Hacerme el Jetto a los boliches ¿Viste? La de simular un poquito Que tenés La de simular que tenés Un poquito más De lo que realmente tenés Sí No, I want No, I want Claro, medio Ford Digamos Medio Exacto, bueno Igual Ford la tenía Sí, Ford la tenía No, claro Exactamente Nos simulamos ser Ford Alan, ¿Y a qué te dedica? Yo me dedico Soy productor de eventos Hago fiestas ¿Cuáles? Y también laburo en gastronomía Soy gerente acá De una marca En zona norte En Norte ¿Podemos ir a comer gratis? Ah, sí, obvio Vos sí Cuando quieras Bueno Pará, pará Pará, pará ¿Y por qué nosotros donó? Pero no, porque están de crisis De presupuesto No pueden No, no Yo traigo Pido de más Y les traigo a ustedes Ah, bueno Ahí está Es un lugar careta Come por tres personas Ah, es un lugar careta Muy, muy topísimo ¿Y qué fiestas organizas, Alan? Fiestas de reggaetón Se llama Revenge La productora Revenge Y dónde Fiestas privadas Ah, pero quiero ir, eh Cuando quieran Ahí sí están todos invitados Esa es mi fiesta ¿Cuándo es la próxima Revenge? El 18 El 18 de abril Es ya Es inminente Hacemos acá el Nordelta Antigre Nostro Cuatro O Pacheco ¿Pero en un country? No, no, no Por lo general son O boliches O salones O bares ¿Y privada? Porque no hay gente Que compra entradas Privada No, privada Porque no es Que están las puertas abiertas Ahí entra todo el mundo Ah, es por membresía Comprando entradas O con invitación No es que sale al costado La Panamericana La situación Y con Vaya nuestro respeto A esas fiestas Por supuesto Que me han constituido Pero pará ¿Y hay sexo en el baño En esas fiestas? Yo he tenido He tenido Pero Intentamos de que no Intentamos de que no Yo porque soy el productor De la fiesta El productor coge Es así Si el productor No coge Acá no hay fiesta Preguntale a la gente Que está acá atrás La cantidad de veces Chicos Si el productor No coge No hay fiesta Es básico ¿Por quién te viniste? Es básico ¿Cómo fue esa vez Que cogiste en el baño Alan? Oh que papelón Que papelón Estaba organizando Un boliche Y me calenté Me calenté mal Con un chabón encima ¿Por qué encima? Y me metí al baño Le dije al seguridad Cerrá la puerta del baño Que voy a entrar yo Vos cubrí acá Y me metí al baño Yo estaba contento Adentro estaba en un cumple Cuando salgo Había una fila De 15 personas Para entrar al baño Y vos todo peteado Todo peteado ¡Ay Dios! Alan Me parece maravillosa Tu historia Oh que bueno Pero no te conté El conflicto todavía No ahora Obvio Vamos cerrando Vamos cerrando Todo lo que es esto Para abocarnos Directamente A esta sección Que se llama La corte del pueblo En donde vos nos narrás Un conflicto Y acá Se arbitra Genial Vamos a empezar A situarnos Con tu narración Bueno Mi conflicto es Se traslada Un conflicto De convivencia Vivo con Con un gran amigo Sí Tenemos varias cosas En común Trabajamos juntos Acá en gastronomía Como te dije Producimos las fiestas juntos Y bueno Obviamente que van surgiendo Diferentes posturas Que uno traslada A la convivencia Pero cuál es el problema Central por ejemplo Es que Él Nos decimos querer Yo exijo Que el vínculo Se tiene que alimentar De alguna manera Que debemos Dedicarle Un tiempo Y una acción A nuestro vínculo Privado Más allá de todo Lo que tenemos En común Y Él me dice Mira yo estoy harto Trabajo con vos Todo el tiempo Te veo todo el tiempo Lo que menos quiero Es tomar un vino Con vos O lo que menos quiero Me dice tipo O me dice Que él me da amor Compartiendo las cosas Que hacemos En conjunto Tipo las laborales Yo le digo Yo le digo O yo estoy errado Interpretando que para mí Eso no es amor Y el amor es Cariño Tiempo Y dedicación Y él me dice No amor Es que estemos luchando Par a par Y que Y que laburemos Y que no sé Que yo te acompañe Yo le digo No eso me lo haces Por un interés comercial No porque hay un interés Personal ¿Me explico? Bien Es un reclamo A priori de amor De amorosidad Vamos a tener que Vamos a tener que Determinar el lado ¿No? El lado que vamos a ocupar Cada uno de ustedes El lado Vos vas a Oficiar de consultante Ok Antes del veredicto Vas a dar tu Tu visión Cada uno de ellos Porque obviamente Esto es Se trata de un juicio Atención que Joaquín Acá y lo voy a decir el nombre El abogado más Rápido del mundo Que fue invitado a esta sección Y jamás puede Está caliente Caliente mal Y primero Pide tu Instagram Porque se calentó Y después parece que ya lo encontró O sea Vos fijate Con la poronga Lo busco Vos fijate 15-19 Pedí el contacto de este Alan Que estoy todo caliente 15-20 Ya lo encontró Alan Páez PR Es el Instagram Hermoso Mirá ¿Cómo es tu il? Es este Alan Páez PR Alan Páez PR Sí, ahí estás Quedate tranquilo Que acertó 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 Me muero de ganas Bueno, entonces Vamos a determinar El objeto de conflicto Acá hay un vínculo Que se sitúa En lo laboral A priori Porque ustedes Pará, dijiste que conviven Convivimos Sí, sí, también convivimos Pero vos estás un poco enamorado Claro, entonces Estás enamorado Entonces Está recontra No Conviven Conviven Bueno, ustedes piensen Cuál sería el rol Que les queda mejor A cada uno de ustedes Uno va a defender al amigo Y el otro a Alancito ¿Con quién? Yo estoy con el amigo Me parece Ella le cayó mal de entrada Sí, de entrada le cayó mal a Alancito Y dijo Bueno, porque no los invito a comer al restaurante A vos solo, ¿eh? Porque tengo empatía Por eso Alan Alan Ok Bien, entonces Te escucho Sí, decido Tenemos Ya situado el caso Acá hay un reclamo De amorosidad Él Lo que disputa El objeto de disputa Es el amor del amigo Sí Te ejemplifico un conflicto Sí Chiquito Nosotros como trabajamos juntos Yo soy el Un puesto jerárquicamente superior Acá en la estructura Donde laburamos Vamos, van, aguante No, pero capaz O volada, man O volada, bro Capaz hay una bajada de línea Que yo no tengo los mejores modos O lo que sea Ah, sos un maltratador de miedo Estás ahí No te voy a permitir No te voy a permitir No es maltratador Disocié, disocié ¿Qué pasó? No, boluda Vos se va a anotar Porque te estás Disocié ¿Qué pasó? Maltratador no Capaz determinante En contexto laboral Bien Y después La otra persona Lo arrastra A nuestro vínculo privado De amistad Bueno Y yo le digo Como que Primero separar Obviamente Mentalmente Separar los contextos Y después Yo capaz exijo Como atención En lo privado Y cuando me refiero a atención Me refiero a O sea, somos los dos Muy pajines Cada uno tiene sus vínculos Por su lado Por supuesto Sí Pero yo veo que él Por ejemplo Viene una minita a casa Sí Y le hace de comer Compra un minito Cocina Es todo El gran señor Sí Yo digo Pero boludo Vos vivís conmigo Y no me hacías Ni café con leche A la mañana ¿Entendés? O sea, una vez Yo capaz Erradamente reclamo Yo ya tengo mi lado Como una manera De querer Que es con cariño literal Hasta cariño físico ¿Viste? Una persona cariñosa Obviamente Un pete a la mañana Obvio Lo que hacen todos los amigos Claro, media falange Después de un capuchino Cosas normales Hoy vení Vamos al baño A hablar este tema A poner seguridad en la puerta Y que todo se ven encima No, no Pero esto vamos a tomarlo Con seriedad Porque si no la sección Se va a la puta Que no pasa Es verdad Entonces, acá El conflicto es La tenés difícil Hice Ya lo sé Ya lo sé No, no, no Escuchame Yo, si hay algo Que soy experto Es sacar presos No, y además Estamos todos medio calientes Con vos, Alan Así que tenés Mucho a favor Bien, entonces Cada uno va a tener 30 segundos 30 segundos Primero Para presentar el caso Desde su lado Su visión Empezamos Bueno, para mí Las imágenes son más que elocuentes Tengo acá a mi defendido Que comparte convivencia Y trabajo con un mismo sujeto Pongámosle nombre al otro ¿Cómo se llama? Ignacio Ignacio Nacho Nacho y Alan Nacho Está pidiendo Un Mendigando un poco De privacidad Y un aire Que este sujeto Le niega constantemente Le reclama el amor El amor del proyecto Que están llevando juntos Es un montón Ahora La tostada No sos la La pibita Con la que va a copular Creo que Acá la amistad Tiene que quedar claro Me parece que hay sentimientos Y eso Hace que se confundan las cosas Nacho no tiene ningún tipo De obligación Más que las que ya cumple Con el sujeto Me parece demasiado Sin embargo Vos fijate que también De construirse muchas veces Es un varón Reclamándole amor a otro ¿Pero qué es el amor? Esa es la que nos preguntamos todos 30 segundos Para mí vos sos una pelotuda Y voy a empezar No, no, no No, no, yo no puedo No, no, no Pará, pará, pará Pigue, pigue, pigue Toto Tenés razón No le podés decir pelotuda Tenés razón Tenés razón No, no, no Te pido mil disculpas Es que yo quiero defender A mi defendido Alan Es un chico de 29 años Que ya ha vivido Muchísimas experiencias Y está harto De que los amigos Lo apuñalen por la espalda Entonces A esta altura De su edad Él quiere reclamar Otro tipo de amor ¿Entendés? Si Nacho no se... Perdón Quiero sumar Quiero agregar algo a Toto Porque si me dan el espacio Un segundito Momentito Momentito Porque llegan pruebas Por todos lados Joaquín Que es el abogado Más rápido del mundo Tranquilo Alan Está realmente Caliente Todo entubado Haciendo estas investigaciones Dice Bueno Mirá lo que es el amigo Yo también le pediría Que me haga el desayuno A ver La boluda Le dicen a la Alan A ver Ay claro Ah claro Es un putón patrio Perfecto Es hegemoniquísimo Es hegemoniquísimo No Yo lo No, no Lo que yo tengo Es que No quiero que Que el motor De nuestro vínculo Sea una cuestión Laboral O comercial Quiero que Se sostenga todo Si hay cariño De ambas partes Está clarísimo Totalmente Vos estás angustiadísimo Vos escuchás Lo que está diciendo Este pibe Este pibe está reclamando Algo que no tiene Le chupa un huevo Lo laboral Él es exitosísimo Cagado en guita Tres propiedades Supervisor Supervisor Se lo cogen En baños públicos Es un tipo Que está en otra ¿Entendés? Vos tampoco podés Convivir con alguien Que no te está dando Lo que mereces Tengo una pregunta Para la Hice el acusado Momento de las preguntas Él es el litigante El litigante Ay que bueno No sé Nada de juicio El Son socios Mano a mano Tienen el mismo estándar En el lauro No Nosotros en la productora Somos socios Igual Somos socios Y después Trabajamos en gastronomía Donde yo soy el gerente Y el jefe de compras Vamos Malaguante Alan te hago una pregunta Que esto es clave Vos estás comiendo En un lugar ¿Quién encontró Primero este espacio Donde conviven? ¿O fue algo mutuo? El espacio El espacio de convivencia Fue Tuyo o de él ¿Quién está de visitante O de local? Fue un pedido de él Ah ¿Ves un pedido de él? De convivir Con el amigo Disocia de vuelta De convivir Hay un pedido Hay un disocia Pero escuchá Él pidió vivir Él pidió vivir con Alan Boludo ¿Cómo es? Atención Hay un giro dramático En el caso Él pidió vivir con Alan Chicos Es un momento de Las consultas Callate Alan Porque nos conviene Nos conviene el otro Es una multa Nos conviene el otro Alan Sale carísimo El beso No yo Ya sé Todo lo que tengo que decir Me encanta Como una solución Podemos dosificar Al principio De como vos ves El panorama Todavía sin el veredicto Yo tengo un amigo Que dice que O sea Si vos lo querés A tu amigo Por empezar Tienen que dejar De convivir juntos Porque la convivencia Es como el laverrap Que vos llevas la ropa Y cada vez viene más chica Viste Es como que Te va arruinando La convivencia ¿Cómo está presente El laverrap en tu vida? Porque es también Lo que me gusta Es un establecimiento Que me encanta el laverrap Y voy un montón Y no me quiero comprar Un laverropa Pero no estamos hablando De mí ahora No, no, no Pero si vos querés Ahora pedir un canje De laverrap Es el momento La verdad Sí, de laverrap Hay uno que está Cerca de mi casa Y hacen lavados express Y que podés ir al otro día Decí la marca Decí la marca No sé cómo se llama Ah, las carmelianas O algo así Bueno, las carmelianas A ver si le pueden dar Un canje Porque la verdad Que nunca nadie Hizo un canje De laverrap Hasta hoy Bueno, no, pará Y no, eso Que tienen que dejar De convivir Ya de mañana Directamente Ya, ya Y si querés que siga esto Ahorra plata Que vos tenés Un montón de negocios Y por ahí tenés Un montón de plata Y bitcoin Y invítalo de vacaciones Si tanto lo querés Aristóteles Aristóteles decía Oh amigos No hay amigos Y al mismo tiempo Llegan Llegan pruebas Para que le pongamos Imagen A todo esto Mándame por favor La imagen Que nos acaba de llegar Este es Alan No 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 Esta es Impuso Navidad Y está con Hanna Y Maradona ¿Sos vos Alan? Es tremendo Es una foto muy vieja Pero sos vos Si, nos imaginamos Pero ¿Contexto? Claro, ¿contexto? Ya está, ya llegaste Hoy se cumple de Janita Hoy se cumple de Hanna Hicimos el feliz cumpleaños a Hanna ¡Feliz cumpleaños Hanna! Feliz cumpleaños Entonces empezamos La aplaudimos por haber nacido Se dan cuenta No, no Perdón El Diego tiene un habano Una muestra de orin En la mano ¿Qué es lo que tiene ahí? Un habano Un habano Un habano Un habano Un habano ¿Consumiste el mismo habano que él? No, no fumo habano No fumás Bien No Tienen oportunidad Ya vamos a ir cerrando el caso Oportunidad cada uno De hacer una pregunta Una pregunta Que puede ser Una pregunta que determine Por ejemplo A vos te haría feliz tal cosa No una pregunta en términos de información Sino una pregunta performática Esas que Por ejemplo Justamente en el dispositivo analítico Muchas veces te la insertan Y vos Claro Uy, no me había hecho nunca esta pregunta Eso es bueno, eh ¿Arrancás vos? Ustedes Ustedes Arrancá vos Porque vamos a cumplir con el cosa No, antes arrancaste vos Arrancá vos ahora Bueno, arranco yo ¿Qué es lo que le tengo que decir entonces? Es una pregunta Una pregunta Una pregunta Le hice varias preguntas entre medio Pero esta es una pregunta performática De esas que quizás no se hizo hasta ahora Y posibilitan una nueva salida Se quemó con el mate Escuchame Sí, se quemó con el mate Alan Te escucho Esto nos puede servir muchísimo Para poder defenderte Pero mucho, eh ¿Estás enamorado de Nacho? No, no Pará, pará Pará No hable desde el lugar de la masculinidad frágil Pará ¿Cuánto lo querés a Nacho? Del 1 al 10 10 como a todas las personas de mi entorno De mi núcleo Está bien Ya después eso vamos a profundizar otro día Con eso que vos estás diciendo ¿Vos darías la vida por Nacho? No, tampoco es pelotuda Dudó muchísimo Dudó muchísimo Es su mejor amigo Señor juez hizo tres preguntas Sí, sí, ya estamos tres preguntas Es que le estoy pasando el número Es que le estoy pasando el material Porque estamos perdiendo Está perdiendo Estamos perdiendo La verdad que está perdiendo Pero necesito llegar a otro lado Le estoy pasando el número a la producción Para que por favor se comuniquen con Joaquín El abogado más rápido del mundo Que también va a ayudar con el veredicto Sí Tu momento de la litigante Mi pregunta Alan es Alan Es increíble Es increíble Da la sensación O es verdad Que no tenés otros amigos Con los cuales formar vínculo Ay, nos cagó Alan, eh Nos acorraló Alan, eh Puedo responder tranquilamente Porque le pedís todo Le pedís vivir con él Le pedís que te cocine Que te haga un mimito No, no, no Puedo responder tranquilamente A hacer negocio juntos Bueno, decís como No hay otras personas En las cuales volcán Todo el amor que vos tenés Eso, mirá Lo que pasa es que yo Me considero una persona Bastante intensa Con los vínculos Sí, eso se nota Se nota Y cuando encaro Pará, de verdad Y cuando encaro un vínculo Obviamente que de todo lo que tengo Lo pongo a disposición Y mi error Creo que lo sé Y lo conozco Y lo trabajo Que está en En sentir que el otro Tiene que hacer lo mismo Entonces yo capaz Cometí el error De ser muy funcional Y obligar Y pretender Que el otro sea igual Cuando el otro Lo puede tener Otra manera de amar Mi desafío Está en entender Si Tienes razón Si su manera de amar Es genuina Y realmente me ama Y tengo que aceptar Que uno ame diferente Claro Distintas formas del amor Estamos en comunicación Con Joaquín ya Estamos casi en comunicación Con Joaquín Que él es realmente La persona Recordamos Que es una voz Autorizada En materia legal Porque es la persona Que más rápido Se recibió de abogado En Latinoamérica ¿Cuánto? En dos años Hizo toda la carrera De abogacía Lo invitó a comer La señora Mirta Legrán Está el video de eso Y bueno Y hay todo un incordio Que no lo vamos a contar al aire Después se los contaré afuera Es un X-Men Es un X-Men El resultado de este juicio Es la hoguera, ¿no? El resultado de este juicio Es vinculante Atención O sea A partir de lo que acá Se determine Vos lo tenés que hacer Tenemos a Joaquín en línea Hola, Joaquín Hola, Joaquín Seguramente Estamos todavía conectando Porque es un sistema Como era antes Con cables ahí Sí, sí Código Morse Código Morse Hola, hola, hola ¿Se escucha? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Yo estoy en Washington Vine a hacer las cosas de Susana A preparar el teatro para ellas Muy bien Es muy rápido Va, sos muy rápido Porque sos muy rápido Son muy, muy rápido Ya estás en Washington Joaquín ¿Podemos decir tu apellido o no? No conviene Sí, sí Se puede dar Se puede dar Vadosa Joaquín Vadosa La Vadosa ¿Sos el abogado más rápido De Latinoamérica? Dicen eso Dicen eso Pero la más rápida Es esta Alan ¿Por qué? ¿Por qué? Está Alan Porque es rapidísima Yo la conozco ¿Cómo que la conozco? Atención Atención Último momento Hay un giro en el caso No, no, no No la conozco personalmente Conozco las personas Que son como ella Lo Alan ¿Conocés lo Alan? Lo Alan El concepto Alan Este caso a vos Yo te conozco Y te ha estructurado Porque mandaste una caterva De mensajes Te pusiste a investigar Todo su Instagram Todo Sé todo También lo busqué en la feed Cosas que no se pueden contar No, no, no No, no, no Bien Yo ahí tengo Tengo una versión Sobre lo que pasa ahí Sí, por favor Vamos a eso Este Alan Está No enamorado Lo que le sigue del amigo Sí Viste, viste Pero el amigo Quiere Solo negocios con él Por eso se le va a vivir a la casa Le come la heladera No Le dice que lo ayuda en las fiestas Pero no le ayuda en nada Lo único que hace el amigo Es meter minas en la lista Y ese está atacadísimo Porque él le dice Yo te tengo en mi casa Te mato el hambre Y vos encima Usás mis fideos Para cocinarle a otra No Bueno, para Le puedo decir algo Sabíamos que iba a ser Sabíamos que iba a haber un giro En el caso Doctor, le puedo comentar algo Que es importante Sí, por supuesto Me parece Si no me equivoco El lugar O sea Están conviviendo Porque No sé si Nacho Nacho fue el que lo invitó O ese Bueno, el abogado de Fesor No puede estar tan desorientado Estoy fumado Estoy fumado Por nariz Por nariz Por nariz Le dice lo que te va Ah, pará Está Alan acá ¿Cómo era, Alan? ¿Vos le invitaste a él A vivir con vos? El otro se le metió No, no No, no Fue un común acuerdo No, pero ¿qué me dijiste antes De decir consensuado? ¿Qué me dijiste antes? Es que es una propuesta de él Fue una propuesta Ahí está ¿Escuchó, doctor? Fue una propuesta de él Fue una propuesta de él Fue eso Fue una propuesta Y lo que espera Alan En retorno De lo que le pide el amigo Con generosidad Es que se encame ¿Y por qué el amigo Tiene que encamarse con alguien Que solamente le pidió una cama Para vivir? El otro Es peor que ir al FMI Te pide cada cosa, Alan Si le pedís un favor Exactamente Que se ubique Que se ubique Entonces, Joaquín A nivel A nivel A nivel A sujeción a derecho Que es, digamos, tu área Acá, esto ¿Cómo se resuelve? A nivel sujeción a derecho Hay que hacer una Una orden de desalojo Una afiliación Una probation ¿Qué tienen que hacer? Yo ya mismo Le estoy mandando Un mensaje directo Al amigo De Alan Le vamos a poner Una perimetral, Alan Te va a tener que ir ¿Dónde está? Te va a tener que ir Se la va a quedar el otro Está acá en mi trabajo Conmigo Trabajamos juntos No vas a trabajar más A partir de ahora El negocio es de él Y eventualmente mío Y de Martín Y de Toto Y de vos Toto Es rápido Es rápido Joaquín, si la semana que viene No estás acá Te mandamos una perimetral a vos Te mandamos un besito Voy a volver de Washington Para ir ahí Voy a estar en el piso Por favor Por favor Con Antopane También venite También va a ir Antopane Que es el cumpleaños ¿Hoy es el cumpleaños de Antopane? No, el jueves que viene Y vamos ahí a presentar el tema de Antopane El jueves que viene Se festeja el cumpleaños de Antopane en vivo Vamos a armar algo hermoso Yo soy manager Pero pará Escuchame Ya que sos manager El jueves que viene Hacemos el cumpleaños de Antopane Listo Pero quiero todo acá Lleno de un gaterío Que no se vio nunca Va a ver Gatos Putas 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 Todo Alan El novio de Alan El novio de Alan El Adonis El Adonis ¿Vos podés venir? ¿Quién es Antopane? Susana Una de Farad Te la hacemos conocer Una performer Una performer Te gusta el que le digas performer Rechi Rechi Quiero decir lo último nomás Sí Alan La realidad, realidad No hay ningún conflicto Solo quería hablar con vos Rechi ¡Sos un hijo de puta! ¡Te tuve que defender! Estoy entrando un juzgado de Washington Para meterlo preso Directamente No, no, vamos a hacerlo concha, doctor Vení, vení vos Te espero acá cuando vengas Alan ¿Por qué rompés la magia así, boludo? Ya te mando un mensaje, Alan Sí, pero porque Ya me estaba imaginando Me estaba imaginando problemas mayores Dije, uh Alan, se acabó Arrubo No, no, Alan La verdad que esto sabemos que puede pasar Pero la verdad que Más allá Pasan Pasan los años Pasan la justicia Quedan los artistas Vos sos un artista Alan, te amo mal Yo también, Rechi Te amo mal Te quiero mucho Gracias, Alan Un beso Chao, chao Qué tipo hijo de puta Por el amor de un hijo de mil Qué tipo hijo de puta No, yo estoy medio enamorado Igual porque estás enamorado Igual que el doctor Que está enamorado Del muchacho Yo estoy medio metido ahora No, a mí me cagó Pero no le viste Ah, sí le viste la cara No, es que no le vi la cara Pero bueno, ya está Después de que alguien hace esto La verdad que se Te provoca Pero arrancó con una mentira Pero todo el amor Encripta una mentira O el amor tiene que ver Con las verdades ¿Cuáles verdades? Hay que elegir Estas son las preguntas Que nos vamos a hacer Para la semana que viene Que realmente me encantaría Que hagamos acá El cumpleaños de Antopane Más grande que se hizo alguna vez Qué lindo, por Dios Va a ser una fiesta única Quiero banda, eh Quiero banda en vivo Porque ella va a presentar su tema Esto está autorizado Porque hay que autorizar todo Con las autoridades más grandes Van a decir que sí Y si no llamamos en vivo Para apretar un poco Porque la verdad que el cumpleaños de Antopane Es un hecho Pero... Aparte, pará Que justo caiga jueves No es que estamos festejando Y es el martes Y lo hacemos el... Jueves es el cumpleaños de Antopane Jueves, ahí mi primo Cumpleaños popular Cumpleaños popular La gente de La Unión ¿Va a poder mandar pasteles y sándwiches Para el cumpleaños de Antopane? Sí Contamos con pasteles y sándwiches Sin gluten Para el cumpleaños de Antopane Y La Unión Barra en vivo acá Necesitamos una barra Todos estos canjes ¿A dónde mandan los...? ¿A quién hay que... ¿A producción? Producción arroba Olga en vivo punto com Producción arroba Olga en vivo punto com Vamos a hacer el cumpleaños de Antopane Más grande de la historia Que se haya hecho alguna vez Espero que nos esté viendo Antopane Va a ser en estas esquinas Queremos DJ Queremos Barra Queremos hacer todo lo que es Lo Antopane Gaterío Gaterío mal, eh Una gateada Pero... Una gateada Nunca fui una gateada Sugar Daddies Una gateada mal Y también queremos Sugar Daddies Es que sí Para ver qué nos pueden ofrecer Claro ¡Alan! Bien Va a venir Alan Va a venir Ignacio Vas a venir vos, por supuesto Ya sos el eco estable ¿Qué? Ya sos el eco estable Te venís todos los jueves Sí, sí Pipi, las tres peliculetas Bien Eh... ¿Las has pensado? Las pensé Pero no quiero decir Por qué las tienen que ver Perfecto Me encanta Eso está bueno O sea, yo digo el nombre y... Sí, sí, sí Una llama Henry Fool De Hal Hartley Es el director Una película americana independiente Muy buena Después Drifting Clouds De Aki Kaurismaki Finlandesa Impresionante Upa Y después Las consecuencias del amor De Paolo Sorrentino Italiana Esas tres Para enamorarse de la vida Tres películas que hay que mirar Sí, que las terminás de ver Y tenés ganas de vivir Perfecto Ay, qué lindo eso Hermoso Datita Hermoso La pasaste bien, Pipi Muy bien Gracias Gracias por venir No sabía qué hacer en el juicio Porque yo no soy una persona Que enjuicie Que enjuicie No, acá tampoco No, está perfecto Aparte de esto es tu opinión No, no Mis amigos me mandaban Mirá, estás ahí Escuchando la conversación No, no No, pero pará No, pero pará No, pero pará No, pero pará Que soy horror Qué gente de mierda Toto, your film Tu película ¿Cuál? No, la mía Ah, no Toto Porque hay dos Ah, no, no Porque justo me saqué el Ah, te lo sacás Eso para Toto Claro No Tampoco quería cortar el mambo Recordar A todos los ciudadanos argentinos Que se estrenó La noche que luché contra Dios En muchísimas salas de cine Voy a estar subiendo un flyer Ahora seguramente a Instagram Donde están todas las salas Donde se va a encontrar Por un tiempo indefinido Festejemos el cine nacional Acá estamos con una evidencia Futura y presente del teatro Gracias, muchas gracias Muchas gracias Y gracias por venir Vamos a tener el flyer Colgarlo en tus redes también Es que por eso Yo lo voy a poner en mis redes Para que no se genere ninguna confusión Ahora termino de acá Y lo subís Y lo publico Gracias Toto Por favor Ebe Un placer Un placer ¿Tenés algo que vender? ¿Algo que decir? Nada Solamente vende acá Estamos bien acá Perfecto Estamos bien acá Bien Hoy yo tengo función de teatro Sí señor Mucha mierda Éxitos ¿Qué pasa hoy acá en el Conex? A las 20 horas Nos quedan algunas funciones En realidad quedan varias funciones Pero quedan pocas localidades Porque por suerte La gente está acompañándonos muchísimo Vengan a vernos Con Erika Rivas Hacemos Es un delirio Un happening Basado en Urdapilleta Y nuestra amorosidad eterna A esa figura Así que hoy a las 8 de la noche A calzarse una peluca Y a pegar unos gritos al cielo Todo esto Que nos ven acá haciendo Es solamente posible Porque del otro lado Hay un mega equipo Sí señor Que está ahí Va capeando Por supuesto Produciendo Opinando Se queman con el mate La verdad que ese momento Fue importante Gracias Pipis Por todo el laburo Consultita ¿Somos el programa de la tarde Que más duró hasta ahora? Me bajo de lo que dije Pero por minutos O sea atención Que hacemos de 7 minutos Y lo recagamos No, no, no No, la verdad que Además también Es un placer Estar en esta franja horaria Que hay unos programones Pipis Bueno todo Olga Tiene una programación soñada Que arranca a las 6 de la mañana Y está terminando A las 4 de la tarde Está Paraíso Fiscal Después viene Sería Increíble Después Soñé que Volaba Y después los programas rotativos De lunes, martes, miércoles y jueves No los vamos a nombrar todos Porque ya los conocen Pero la verdad que es un privilegio Estar en esta casa Que nos está acobijando No solo en espíritu Sino también en delirio Ajá Y todo esto también Gracias a ustedes Que están del otro lado Mirando ahí Gracias por bancar Los queremos muchísimo Nos reencontramos el jueves Con una mega emisión especial Celebrando el cumple de Antopane Gracias Nos vemos la semana que viene Besitos ¡Gracias!